no sé qué me apetece más la verdad o si probando también pero ahí tenéis una encuesta vamos a ir viendo qué tal iremos a por ti con todo normal fácil como no quiero pasar a un hombre normal vegeta estuvo en directo cuatro horas y de gameplay tres horas por ahí vale pues entonces como somos mejores videojugadores tardaremos menos puesto voces en español y todo que guay se en qué líos os mete a ti y el escuadrón houndwolf no gracias sólo se puede jugar en tercera persona es algo sobre ti de mí estoy arojit preocupado cómo van esos estudios en serio chicos por favor tiene 16 años se supone esas chicas siguen molestándote si aún me tratan como a un monstruo ah ah mírame de monstruo o nada lo soy y lo sabes y por eso no me acerco a nadie en el instituto o que le había dado al ver sin las preguntas pero mis preguntas son me recomiendas ir a esquiar la música me gusta mucho esquiar luego este año habrá abriendo una caja de pokémon en navidad bueno pues feliz halloween desde canada jefe feliz halloween si mola mucho para esquiar es lo mejor la verdad que porque no hay música de fondo tío está como un poco soso no esto así que no tienes amigos con los que hablar va un poco raro hablar sobre que de que no soy humana o de que soy un bicho raro pero eh tranquilos casi nunca mato a mis amigos y si hubiera una manera de librarte de tus poderes haría lo que fuera por eso se ve mal el juego no bueno no deja que te enseñe algo está todo en ultra eh en teoría ya sabes lo de miranda y la mutomicosa lo obsesiva que fue su investigación con sujetos humanos como yo exacto lo que no sabes es que hace poco encontramos parte de su investigación parece que descubrió un cristal purificador que puede eliminar la mutomicosa del anfitrión cristal purificador si conseguimos uno podríamos debilitar o incluso eliminar tus poderes estas de broma no no pero sus notas no están completas sin embargo creo que se donde podríamos llegar a encontrar lo que falta pues venga que esperas donde esta el pelo esta un poco tieso si es lo unico que veo raro pero el resto se ve bien se ve como el 8 que eso es un fragmento de la megamizeta almacena memorias de la gente que pasa cerca de ella incluyendo a miranda y todo lo que ella sabe si entras en su consciencia podrías averiguar el misterio del cristal purificador espera como que entrar en su consciencia bien te explico tu nivel de conexión te permitiría explorar su contenido rubius cuantos bits para que te cases conmigo jejejejejeje uno un bit si rose pero no hay peligro vale piensa que es como caminar por las memorias de alguien crees que funcionara creo que hay que intentarlo pero que va a ser esto en plan su arte online me voy a conectar a eso y eso va a ser la historia eso no molaría mucho no molaría que fuera fisicamente a yo no lo se prueba a tocarlo tu a ver que pasa vale bien porque no tocando eso ya tendrá que abrirlo no uy 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 arojit que haces para alex mi no le gusta esto holy la intro de virtual hero 2 literal yo voy a ser para que mierda no te acerques bicho raro quien querría ser amigas está claro que no es así se ha movido algo en su mano pero que le pasa monstruo que mierda se ha movido algo en su mano monstruo hmm no hay música es muy raro tío que no haya música eh a lo mejor a lo mejor tengo el volumen bajado de la última vez que juego o algo ah mira ya estamos in game wow oye se ve guay es verdad que el pelo es un poco raro está como pixelado el pelo tío pero tengo el antialesen y eso a tope eh o sea no se WASD para caminar vale vale a ver un segundo opciones estoy rayando eh con el sonido porque pero está todo bien música y todo al 10 jugabilidad pantalla espérate a ver si hay alguna opción aquí del pelo será lo del fidelity super resolution voy a dar la calidad ultra a ver que pasa se ve peor ahora el pelo se ve mucho peor what the fuck bitch como va como va a hacer una opción que se llame super resolution 1.0 en calidad ultra hacer que se vea peor what the fuck bitch modo renderizado calidad de imagen y si le doy a por dos ahí con dos cojones de giga chat a ver que pasa eeeeh ahora si se sigue viendo un poquito mas me quise lavar ahí los pelos pero está bien se ve de puta madre y me va a 144 mira 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 144 fps estables gente en ultra dios que pedazo de pc tengo eh la virgen vale eeeeh creo que en este modo solo se puede jugar en tercera persona eh según me ha dicho alguien en el chat y tiene sentido la verdad porque es como yo quiero de lo que fuma este tipo no creo que este hecho para la primera persona pero a mi me están gustando eh los los residen en primera persona la investigación de miranda concluye que la magnemita preserva las memorias de las personas que han pasado cerca de su área de influencia absorbiéndolas hasta formar parte de su vasta consciencia también sabemos gracias a previos contactos con el hongo que las personas contaminadas con la mutomiceta están conectadas a una especie de red fungal si extrapolamos esto podríamos deducir que los sujetos con una fuerte afinidad con la mutomiceta deberían ser capaz de utilizar dicha red para conectar obviamente con las memorias de los muertos almacenados de la magnemita es posible verificar esta teoría con la muestra de magnemita del meteoro del laboratorio que recogimos hace 16 años aún así necesitaríamos un sujeto apropiado capaz de conectar el hongo por desgracia esto presenta varios problemas nuestra organización no permite el contacto directo con civiles infectados por la metamorfosis mutomiceta si es cierto que las razones éticas son más que comprensibles pero ello supone que no sea imposible el confirmar esta teoría me duele pensar en lo mucho que se beneficiaría el ser humano de esta categoría y preservación de la consciencia humana el poder preservar e incluso recuperar grandes mentes habrá alguna manera de eludir el reglamento si, querido, si está en un sueño gente se ha fumado un porro tremendo y está en un sueño explorar los alrededores, vale me están saliendo las misiones debajo de mi camp, vale o sea, no lo estáis viendo, pero básicamente me pone eso yo creo que está soñando, si tiene sentido a ver, la historia del Resident Evil 8 acababa con el padre Izar muriéndose y con el bebé, ¿no? en plan y que después ésta crecía e iba a la tumba del padre o algo así, pero no me acuerdo muy bien de qué más pasaba, la verdad si no me doy prisa será la siguiente, necesito el cristal bueno, tampoco me cuentes tu vida, crack tampoco me cuentes tu vida vale vamos a ver a Dimitrescu ojo, ojalá, eh la cámara no se puede centrar, creo que no creo que está hecho post así, para que sea como lo Resident Evil antiguo, ¿sabes? supongo que tendrán una pistola o algo así después que asco, ¿qué es esto? parece sangre sangre un poco rara, la verdad, pero bueno sangre anyway ¿Dimitrescu? ¿eres tú? bajo o entro por aquí la abro, señora hay alguien ahí es peligroso ¿el qué es? ¿por qué? es mi voz espera, voy a buscar la llave sí, claro vas a ver, va, va no va a haber nada bueno ahí dentro, eh aviso no va a haber nada bueno ahí dentro se me hace raro jugar la tercera persona ahora que yo lo he jugado en primera, ¿sabes? a la anterior o a las anteriores a ver vale, aquí hay algo este coño es ¿qué haces Antonia? 5 años ha tardado en reaccionar ¿5 años para eso? ¿en serio? ¿qué? entonces sería más cómodo jugar con mando, estoy pensando que sí, eh a ver, voy a probar a ver cómo va aunque si tenemos que disparar y eso es mejor con... ah, no, mira, sí, es mucho mejor es mucho mejor ¿esto qué coño es? esto me suena de algo hey, aquí hay algo, eh Rose, mi nombre es... mi nombre sí, efectivamente chiqui, ¿no te has dado cuenta de que estás soñando todavía? pero estás... wow, ¿cómo vas a estar aquí? si acabas de entrar a un hospital lerda un laboratorio, lo que fuera eso llave, ahí está vale es un sueño, maldita sea vale hola rubiales así abrimos el inventario me podrías mandar un corazón coreano? hoy me fue mal en mi trabajo y un corazón tuyo me animaría rubcels claro tío jesús, espero que te vaya mejor el día tío un abrazo enorme ¿puedo pasar entonces por la cosa esta rara? uy, el sonido ha sonado como un sonido sin copyright eso interactuar mi arte se basa simplemente en decorar los cadáveres de las conejitas la putrefacción no es el problema no es problema nota, con un poco de maquillaje parecen más vivas que nunca ¿conejitas? ¿cómo? no quiero saber más la verdad, gracias say no more mapa vale, si ahí está, donde tengo que abrir perfecto tampoco es para tanto hombre podría ser mucho peor, piénsalo vale, aquí está no se ve nada eh, está súper oscuro no mames, que asco me va a dar un susto, verás va a haber un screamer aquí WTF? WTF? oh oh eh, ahí está la mujer gracias 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 vaya ves, soy yo soy yo de mayor o sea, Rose os dije que tenía la misma voz ¿quién eres tú? soy Rose Arojit y Arojit 2 ¿qué está pasando aquí? debemos irnos pero tranquilita hay peligro aquí ok señora eh, voy a subir un poco el brillo eh un segundo pantalla, brillo mejor mejor, 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 mejor mejor, ¿no? mejor, mejor mejor o sea, está bien que esté oscuro, ¿sabes? pero no ver una puta mierda tampoco le da la gracia aunque bueno, a lo mejor después cambia se sigue viendo oscuro pero menos es un cadáver Arojit 2 ayúdame tengo muchos que eres seres niños no fumen porros os pasará esto no tomen drogas no compren drogas haceros streamer y os las darán gratis a ver ¿dónde? aquí Arojit ay, esta es Arojit 3 esta está fugue de, esta ya no tiene salvación, me da a mí a ver Arojit 4 el multiverso de Arojit ¿qué? objetos clave, vale, yo no puedo hacer nada aquí falta una palanca, vale, señora, voy a buscar la palanca, vale tiene que estar aquí dentro seguro encuentra la palanca que falta, vale aquí, interactuar necesito esa palanca cuanto antes debo seguir hacia lo más profundo o sea que está aquí la palanca hasta el fondo el dueño de nuestro querido y amado Pitbull Lake justo cuando pensamos que se estaba recuperando en una visita al veterinario descubrimos un tumor maligno y una hernia aunque se lo operemos los médicos dicen que seguirá saliendo no creen que le quede más de dos meses sangre al menos estoy tranquilo de que le dimos una buena vida al poco tiempo que estuvo con nosotros que pena tío el perrete que vivimos que putada de eso tío bueno, yo creo que cuando lo rescataste y lo habisteis abandonado yo creo que ya lo habéis hecho muy feliz con eso coño, la puta que parió pero que pena macho adiós 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 50 años Tardó en la habitación, loco ¡Holy! ¡Esa habitación me suena! Eso estaba en Resident Evil 8, eh Congela ya, pero si no, no puedo todavía No me va a salir ningún botón para congelar Vale, sí, se nota que está hecho para jugarlo en tercera persona esto, eh Por aquí, esto es el castillo de la Dimitrescu, tú Esto es el castillo de la Dimitrescu Literal empezamos así en el Resident Evil 8, eh En la esta de vinos En la sala de vinos Vale Agáchate Zumbadita, va a salir un screamer ahora Me juego 800.422 subs Aquí va a salir un screamer En algún momento del juego York, ¿quién coño me está escribiendo? ¿Arujitocho? No enemigo Vale A ver, de momento me está ayudando, así que me lo creo Rubius, ¿cuándo vienes a Colombia? Uf, qué pereza Algún día iré No se preocupen No hasta que saque esto de mi cuerpo Hay un cristal aquí que puede eliminar el hongo Debo encontrarlo Y no me voy hasta que lo consiga Demasiado peligroso O sea, lo único que quiere esta mujer es curarse, ¿no? ¿Mi ángel de la guarda? ¿Tienes algún nombre? Si eres un ángel, pues Gabriel ¿Michael? Vale No, no es Lizanne ¿Qué Michael puede ser? Alexby Dangerous move Muévete Explora los alrededores Medicamento Vale Nice Eh, no me voy a tomar esto porque estoy joya de momento Así que me parece estúpido, ¿vale? Miguel Ah, puede ser Miguel, ¿eh? No, no creo ¿Aló? ¿Aló? El vendedor El jugador del LOL va a estar ahí El jugador del LOL Ah, pues no Ah, sí, sí, ¿ves? Ah, pero ahora es malo Qué vivaz, ¿verdad? Haber empleado ese esfuerzo en correr La persecución habría sido mucho más excitante Duque Déjame, déjame Creo que esta conejita carece del poder necesario Ah, te va por culo No te metas ahí, ¿eh? Por favor Qué pena Si hubiera tenido más agallas Si hubiera escapado ese cristal Ahora sería suyo El cristal Brr Brr ¿Qué es? Qué lerda Brr Ahora tenemos otra conejita que perseguir Brr Ah, esto se refiría con las conejitas Vamos a ver Lo rápida que es Menudo creepy ¿Os acordáis del mensaje de antes, no? Oh Corre 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 Corre, señora Corre, señora Corre por lo que más quieras del mundo Corre No No Joder 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 Amigo Ahora no me escribes mensajes, cabrón ¿De dónde ir? Aquí, aquí Me cago en la puta madre Ah Vale, estamos joyas Estamos joyas Estamos joyas Estas plantas, tío Fuck Vaya, es por aquí Hostia, vamos a salir Oh No Tiene que haber Tiene que haber un camino por la Deere Chae Soy peligro Necesitas Arma ¿Y dónde la consigo? Pistola No ¿En serio? ¿Dónde coño la saco? ¿Dónde consigo un arma? ¿Poach? ¿My qué? ¿Cómo? ¿Así? Ah, my words Que toque mis letras Ok, tío Ok ¿Esto qué es Harry Potter ahora? Apunta y dispara Facilito Hostia, no le hacen nada No le hacen nada, tío ¿Hola? ¿Hola? Coño Cuatro hechos, loco Y no muere ¿Estamos locos o qué? Y ahora me quedan cuatro balas Tócate la polla Más munición Nice Munición de pistola Me sirve Me pregunto ¿Dónde está La siguiente conejita? El arma Es verdad No suena ni nada, eh O sea, es Una mierda de arma Que flipas ¿Cómo recargo? ¿Con la X? Sí Bueno, nice Empezamos ya a gobearnos, eh Esto de que me den poca Mira, esto es para guardar seguramente Míralo Vamos a guardar ¿Está guardado? Sí Perfecto Tío, molaría que Hubiera cosas de Ethan, ¿sabes? En plan, cosas que conseguí En la parte anterior Que me las dejaran por ahí Escopeta, gente Vale, me hace falta una llave dorada aquí Para sacar la escopeta Vale, empezamos con los puzzlecitos Esto me gusta Esto me gusta ¿Qué ponía? Dámela aquí Ponía dame algo Vale, más munición de pistola Lo voy a cargar 10 de 4 Me sirve Esto está cortado Necesitaré el corta Cosas El cristal Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Tranquilos, chicos Tranquilos Lo había visto, obviamente Un cristal enorme Brilla con la luz pálida Wow ¿Y esto? Vale, aquí hay que introducir algo, eh Hay que ponerle una cara Y una O sea, unos ojos y una nariz Las discípulas Anhelan sus máscaras de bronce Supongo que necesito esas máscaras Plata y oro Vistiendo sus túnicas La luz Se queda libre, vale Pues me hace falta una nariz Che Una nariz Che Nariz dorada A ver Eh, voy a subir A no ser Es que no quiero gastar una bala en esto Cuando seguramente no haga nada, eh Esto va a ser Un desbloqueable para luego Me da a mí Voy a ir para arriba, gente Es verdad que no me da Tanto miedo Ni me agobia tanto Como cuando es en primera persona, eh Por aquí no puedo ir Cuando es en primera persona, tío Me acuerdo que esta parte del castillo Ya me estaba agobiando Que flipas Disparo la vagina esta Por si acaso Es que lo sabía Y aún así lo he hecho Había que probarlo, gente Había que probarlo ¿Ah? Por aquí acabo de venir, ¿no? Por aquí no puedo bajar, obviamente Voy a ver si hay algo aquí Que pueda leer, o hacer, o coger Pero por ahí no puedo ir Nada Voy a tener que volver, eh Si ando por aquí Ahí estamos Efectivamente Hostia, se ha movido todo, chaval Mira, mira Oh No, 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 no Tranquila, tú calma Tú calma, querida Querida Vale, vámonos ¿Y si me pego con esto, qué pasa? No pasa nada Vale Pues no hay muchas más opciones La verdad Me queda solo ir por aquí Voy a ver si en esa habitación hay algo Si no Hemos terminado el juego, chicos Aquí acaba A no ser Mira, ¿ves? Aquí hay una puerta perfecta Vamos bien A ver Vale, no hay nadie aquí Estamos joya Perfecto, vale La cof Me cago en la puta Tío, da igual que le deje hecho eso o no O sea, no le Rocco ¿Cuántas balas quedan, tío? O sea, ¿cuántas balas Necesito para matar a ese gilipollas? A ver Cinco, ¿no? Creo que son cuatro Si le doy cuatro en la cabeza Aunque Parece demasiado, tío Vale, corta cadenas Ok, me sirve ¿Por aquí puedo ir? Está cerrado, vale Pues ya sabemos a dónde ir, chicos A la puerta que tenía cadenas Que sinceramente no me acuerdo Dónde estaba ahora mismo Pero la encontraremos No hay muchos caminos, la verdad Era por aquí Ah, ya sé Es la puerta principal Por aquí Ah, mira, aquí está ¿Qué pasa aquí? ¿El jefe? Debería ayudar Vale Oye, pero ¿qué es esto? Que tengo un guía Ayudándome Gracias Me hacen falta A ver Vamos a dar el cortacadenas Yo soy un sueño, recuerda Ya, ya, ya Pero yo creo que en algún momento Dejará de ser un sueño Y iré a la vida real ¿Sabes? Porque siendo un sueño Es como que no me siento tan En peligro Es una especie de forúnculo Vale, forúnculo Hierba De esta plaza me acuerdo, eh Creo que estaba en el 8 también Ah, es el mismo castillo del 8, pero Máscara atrapada Ah, míralo Ahí está Rompenúcleo Usa tus poderes Explícame cómo No tienes opción Necesitas amplificador Sigue por esa puerta No me gusta que me estén guillando todo el rato, eh O sea Me gustaría que me dejara explorar un poquito Pero a ver, supone que es una niña de 16 años A lo mejor No qué sé Los creadores del juego se piensan que Todas niñas de 16 años son estúpidas Y que necesitan ayuda La verdad Pero vamos Que no creo que haga falta ayudarme todo el rato, ¿sabes? ¿Y estos ojos? Vale Veos, fijáis en estas texturas Esto en primera persona se vería horrible Mirad Otra vez furado, ¿no? Yo he dicho los creadores del juego, ¿no? Yo A no ser Fluido químico He encontrado estas combinaciones Hierba más fluido químico Pólvora más fluido químico Puede que haya incluso más objetos que combinar Haré lo que sea necesario para sobrevivir Vale Pues ya nos podemos hacer porritos, ¿eh? Me da a mí también Nos falta un poco de hierba Y Nos podemos hacer nuestro primer porrito De quinceañera Vamos a entrar por aquí Hola No, Arojit 12 ¿Qué te pasó? ¿Y esto? Qué bonito, ¿eh? Vale Hola, buenas Sí, sé que estáis enfadados Pero no hace falta Yo solo vengo de paso Estoy buscando hierba Pólvora, vale, nice ¿Qué? Uno Dos Tres Coño Cuatro Cinco Uno Dos Tres Estoy joya, estoy joya, estoy joya Estoy joya Es que apuntar con el mando, tío Es un horror Cuatro Cinco Afecta si le disparo la cabeza o no Creo que da igual Creo que es mejor Disparar al cuerpo y ya está Ya, ya, sí Parecía un dementor, es verdad Da igual, ¿no? En plan Porque estoy En plan Apuntar la cabeza con el mando Se me hace imposible, tío Así que voy a disparar al cuerpo y ya está Es mejor la cabeza, ¿te crees? Arno, man Arno, bro Eh, a ver, necesito Vale, voy a tomarme el medicamento, ¿vale? Porque ya está en naranja Sí Ahí está Y voy a crear Pólvora Voy a crear munición Aquí está Para Pim Vale Perfecto Perfecto No me toques la polla Vale, vale Vamos a Podemos ignorarle No quiero gastar balas No quiero gastar balas Si quiero hacerlo bien Debería de cambiarme a ratón Cuando Haya un bicho, ¿sabes? Pero claro Hacer eso es complicado Estar cambiando todo el rato Yikes No pienso pasar por ahí Igual hay otra manera de cruzar Buena esa, Garojit La verdad Muy buena Vale Si ahora me vengo aquí Perfecto Hago para Bim Para Bam Facilito Si me quedo quieto La puntería se estabilice Más Así que tengo que quedarme quieto Porque mira Cuando ando Pasa esto A ver Hay algún ítem por aquí Importante No hay una verga Todo esto me suena De haberlo visto ya en el 8 Está un poco distinto Porque está lleno de Sangre de mierda Esta Pero bueno Cuando tenga la magia Y sepa usarla ya Con el amplificador ese Esto Cristal Frasco de variante RW Frasco 1 A ver Focus Uy que dedos más raros Terrible Usa en núcleo Prueba ahora Tenemos que volver No vale Hierbas Nice Porritos Porritos He averiguado como estabilizar Partes de la red De la mutomiceta Introduciendo una fuerza Irruptiva que bloquea Las auto Inductores Que usan para comunicarse Por ejemplo Los núcleos acorazados De hongo Conocidos como esclerizo Empiezan a romperse A nivel celular Y a desintegrarse Al ser interrumpidos Ok Fluidos Vale Estudio núcleos de hongo Vale Esto ves La magia sirve justo Para esto gente Kame 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 Oh Munición De puta madre Vale Y ahora podemos usar Esto también aquí No no Vale Si si Onda vital Vale Pero no se gasta No esto Creo Creo que esto lo puedo usar Cuantas veces quiera Me has abierto un nuevo camino Esto abre Abre muchas posibilidades Ahora eh Abre muchas Muchas posibilidades Si se gasta ¿Dónde? Un momento Espérate Por aquí atrás no he ido Me he dejado algo aquí A no ser ¿Ves? Os lo dije Que listo soy Que listo soy yo Que listo Inteligente Y gracioso soy Y atractivo ¿Puedo bajar en plan rápido? No En esta escala no tiene sentido Me cortaría las manos Si la bajo en plan Call of Duty ¿Sabes? Vale Vale ahora Si no puedo rodearlo Non preocupare Non preocupare Ja ja Tengo color Hell Esto está guay Vale Vamos a ver si se Eh ¿Dónde? 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 ¿Qué es eso? Hostia puta Agáchate Ah vale Es uno normal Tú parecía un gigante Loco Espérate Voy a apuntar con el ratón Apunto con el ratón Fuck it No pero animal ¿Qué haces? Joder Esta boba Te lo juro No puedo No puedo apuntar con el ratón Gente Es imposible cambiar De ratón a esto Joder Es que No entiendo Cómo los jugadores De consola Pueden hacer esto Te lo juro Ahí me gasto No vale además Voy a jugarlo con ratón Gente Que si no Me voy a gastar mazo de balas Y no quiero agobiarme Te lo juro No entiendo Cómo los jugadores De móvil Pueden hacer esto O sea de móvil De De consola Vas a ver que ahora Todo van a ser headshots Vale Y ahora cómo funciona esto Con teclado Tío Con la Q Ah no La Q es para girar rápidamente Con la F Con el clic derecho Con Con el tablador Con el Alt Con la X Con la C Con la Z Con el 3 Con el 2 Con el Block Con el Shift Con el Con la E Con la R Con la T Con la I Con la F Con la G Con el espacio Con el Enter No, no tiene sentido Con la F Con la F Con la R 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 Alt y F Cuatro Con la rueda del ratón no, con la rueda del ratón no es ¿Será con el... No, tampoco La V No, la V es el mapa, pero era buena esa, ¿eh? La F, la G, la N La Z La Z, la X La C ¿Seguió derecho o no? Tab Block Mayus, Shift Uno La Q, no, la Q hace esto La O La O no creo, ¿no? Está muy lejos la O, no La L, la K La I La U, la J, la H La G, la T, la R La B, la V He tocado todos los botones ya, gente, no hay más La Alt Control 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 tampoco Espacio Tampoco La X Tampoco F Shift Windows Me cago en la pu... Vale Chat Tengo que jugar con el mando Ya está, no hay más, no queda más No queda otra O sea, ya he intentado todos los botones No le he dado a la 2, le he dado literalmente a todos O sea, no tiene sentido esto Le he dado a todos los putos botones del puto teclado, tío Juego con mando y ataba por culo O sea, ya... Crear munición Vale No me hace falta Soy buenísimo ¡Oh! Cargador de alta... ¡Uh! ¡Aguauiwa! Vale Añade piezas de tu arma Vale, me sirve Equipar Con esto Ahí está 16 balitas De puta madre Tenía balas incorporadas y todo, eh Nice Parabarabarí Papaparapo Papaparapo Y ahora, ¿a dónde cojones voy? ¿Por aquí? ¡Oh! ¿Ves? Pero no gasto magia, eh Creo que puedo usarlo infinitas veces esto Más munición de pistola Perfecto Me he dejado algo por atrás Pero quiero ver ¡Nope! Que le jodan Sí, claro Vale, aquí no puedo hacer nada, ¿no? Vale, pues por aquí no puedo ir Tengo que avanzar por ahí, eh, chicos ¡Ew! No me queda otra Vamos por aquí No sé si Mi aim con el mando va a ser Lamentable.com Que ojalá Podría hacer esto Y ahora con el ratón Controlarlo Pero no puedo, tío ¡Un headshot! Que venga, que venga Que venga si tiene huevos, por favor Que venga Le imploro a que venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco headshots para que muera, chaval Pero esto qué locura es Esto qué locura es, gente Esto qué locura es Cinco headshots Tío, hace falta para matar a un hippie De estos No será que el botón del teclado No está configurado Porque tienes el mando Claro, eso es posible Eh, no, porque lo desconecté Y aún así me salen opciones Es raro Fluidos Qué rico Vale Eh, ahora tiene que haber un ojo Por aquí de estos ¿Es eso? No Sí No Eh, ahí está ¿Ah? Parar Podemos pasar Tranquilamente No me toques los huevos Dos, dos, dos Uno Tienen dos, eh Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Da igual que le dé la cabeza, creo, eh Da igual que le dé la cabeza, creo, gente Creo que da igual que le dé la cabeza Creo que son cinco hits por cada bicho Da igual donde le des Vale He encontrado estas Vale, se lo he leído Claro, ahora mi trabajo es limpiar Toda la mierda esta De todas partes Así que vamos a ver si por aquí, por ejemplo No Que ni nada Eh, tenemos que ir al salón principal Y ahí limpiar La mierda roja que queda I guess Viene alguien, eh Viene alguien, viene alguien, viene alguien Viene alguien Necesito crear más munición, eh Just in case Just in case Ocho munición Vale, de momento de sobra No me quiero gastar todo, la verdad ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué de qué? Tenemos que ir al núcleo central, eh ¡Ay, ay, 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 ay! Lerda Me han taponado el camino, creo Rompe los jarrones que la historia tenía objetos Es verdad Los muñequitos ¡Niou! Puta madre Tenemos la máscara, chicos Facilito Y ahora la máscara la ponemos en el salón principal Le ponemos la nariz Y... ¿Era por aquí? Era por arriba Tengo dos caminos ahora, eh Ah, esto no es una puerta Genial ¿Y aquí arriba hay algo? Eh... Ni modo No, no, no hay nada Ah Un momento Aquí veo algo, eh Aquí veo algo Esto y... Aquí Esto es algo, eh, gente No sé el qué Ah, munición Bueno It's something Vale, aquí hay otro camino también Aunque no sé si es buena idea ir abriendo ya caminos Me dejo es... Me voy a poner que la puerta esta está cerrada o algo, verás Ah, puto Ah, no, si es por aquí por donde vengo Je ¿Ah? Vale, no entiendo nada Eh... Entonces la puerta principal era esta, ¿no? Interactuar Vale, es una máscara plateada Me hacen falta tres máscaras Si no, me equivoco Puerta monocular Al fondo del sótano Ok Ok Al fondo del sótano Al... Ajá Aquí está Máscara de bronce No, esto... Voy a tener que ir a colocar la máscara Y con la máscara me darán acceso a esta nueva puerta Probable Pero es que no me acuerdo, tío ¿Soy tonto? ¿Y me han dado por culo o qué? ¿Por qué no me acuerdo cuál era la puerta? Esta no es, obviamente Tiene que ser esta No, esta no es Tiene que ser esa Es esta por huevos Gente Adelito Rest Descansa A mí no me digas lo que tengo que hacer ¿Qué pasa? ¿Qué te preocupa? Todo Esto no debería estar pasando ¿Por qué no te vas? La razón por la que vine no ha cambiado Necesito el cristal True Aquí Gracias Y no me puedes spawnear el cristal O sea, me puedes spawnear Eh... Medicamentos Balas Una puta pistola Que te sacas del ojete Pero un cristal no Gracias, hombre Muchas gracias Ha sido un placer Vale, la máscara Vamos a colocar primero la máscara Oh, y son muchas, eh Pero una por lo menos la tenemos ya A ver Máscara de bronce Vale, la máscara de bronce Puedes utilizar la magia con los bichos TQM ¿En serio? Vale, esta es solo de una Así que se lo tengo que poner La que te cuento Aquí Ahí está Para BIM Uah Vale Y ahora Supongo que podré Avanzar por aquí Voy a guardar rápidamente Sí, no vaya a ser que se me líe Y tengo que Hacerlo todo de nuevo Cosa que no me apetece En nada Hola, putos Vale, aquí tiene que haber un gran ojo, eh Que lo está llenando todo de mierda Tiene pinta de no estar visible No me toques la polla Vale Tengo varios caminos, eh Vamos primero por esta puerta Y después vamos por la izquierda El buca Ah, no Aquí estaba el jugador del LOL, eh Antes Si no recuerdo mal En el 8 estaba aquí Eh Frasco variante No, necesito una llave o algo para abrir esto, eh Y con lo que haya aquí dentro Podré abrir la puerta del ojo Dios Cristo, soy Soy súper inteligente Me pesa la cabeza, tío Me duele de ser tan listo Eh Mis memorias están tan rotas Como el rostro que escondo bajo esta máscara Solo queda una sensación Un hambre insaciable de sufrir a los demás Deber sufrir a los demás La angustia de sus ojos Sus gritos ¿Quién será mi próxima víctima? Mis birros están cargando de la tarea Tiene muchas caras Pero ningún cerebro en estos cráneos Es mi más preciado O sea, hueso Y persiguirá A esas conejitas sin descanso Esto lo ha escrito el jugador del LOL, eh Vale Ya está en beta del Outlast Sí, lo tengo Me han dado un código Pero no sé si dará tiempo a jugarlo hoy ¡Deum! A ver Vale Tiene que haber un ojo por aquí, eh No Por aquí no puedo pasar gente A primera vista no veo nada, eh ¿Vosotros veis alguna flor? No Ni de coña I can't I can't Flor 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 Ahm Por muy nervioso que suene así, eh Yo soy la flor Gracias, hombre Pero no Coña, ¿qué hacer? Espérate A ver si hay algo más en esta sala Pero creo que no Porque por aquí no puedo pasar Solo está esto Que no puedo usar nada de esto aquí Ahm Esto, 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 esto ¿Arriba? Es que no veo nada, tío Ya, y arriba Es que arriba no puedo subir En esta parte no No puedo No puedo meterme a ella No me lo puedo meter ahí Tiene que haber algo por aquí Por huevos Aquí hay una puerta extra Es que por aquí no puedo avanzar Me muero Tiene que seguir la mancha de cum rojo Ya, pero Es lo que está diciendo Pero no What the fuck, bitch Anda al segundo piso Vale A ver, hay 800 puertas de aquí Pero están todas Tapadas Pero es que, claro Al segundo piso Tengo que ir Que suena Aquí no hay esto Munición No me vas a dar nada ¿En serio? That's bullshit Ah, bueno, se quema todo, eh Wow Ah Ah Mapa dibujado a mano La llave del ojo La llave del ojo, gente La llave del ojo A ver Oh ¿Hay algo atrás? No Vale 2F Hal 1F Que es donde acabamos No 2F a la derecha A la derecha está A la derecha está, gente Por aquí está la llave Facilito el juego, ¿no? Fácil, coño 2 3 4 5 6 7 Hola 8 8 vale Si disparo en el cuerpo, eh O sea que Hay que disparar en la cabeza, gente Hay que disparar en la cabeza Si no, F Si no Está el ojo por el otro lado Que hijos de puta Vale, a ver Me hacen venir aquí para nada, tío Para gastar balas Vale Vamos a entrar por esta Aló Fluidos ricos Ey Aquí hace falta algo, eh Los depredadores permanecen unidos Cada uno concentrado en su presa Vale, esto es si abro La de los tres ojos Esto se abrirá también Oh Cuadro de araña Es un puzzle, eh, gente Puzzle, puzzle No me spoiléis No me digáis que hay Oh, espérate, espérate Vale Zorro, águila Ciervo Lo que coño sea eso Lobo Rana A ver, a ver Tiene que haber alguna guía aquí Lobo, vale Lobo está ahí arriba Así que el lobo Un cuadro, un lobo Este cuadro está fijado Y no puede moverse Ah, interesante Las ovejas sí que se pueden mover El de la rana también Vale Este también Y este no Vale, mariposa Aquí hay algo Que Parezca una mariposa El lobo está aquí arriba Los depredadores permanecen unidos Cada uno concentrado en su presa O sea que hay que poner a los depredadores juntos Y la araña es un depredador Y la oveja y el sapo son La comida rica ¿No? Ah Ah, vale, vale, vale Entiendo, entiendo, entiendo Si hago esto Vale, vale, atentos Callaos Callaos Silencio Lobo Es El Cazador De las ovejas Las ovejas son Su presa Claro A ver A un sapo le puede gustar una mariposa Y a una araña también Así que Voy a poner primero la araña aquí Y Ahora el sapo aquí Y no me quedan cuadros, ¿no? No A ver, el sapo comerá Claro, el sapo come arañas La araña Come Mariposas ¿Cómo hago Que la araña mire Cuadro araña No, al revés Cuadro de sapo Aquí Sapo aquí Sapo aquí Araña aquí Me falta uno, sí Pero pensaba que era En plan A lo mejor lo tengo que encontrar Vale, vale, vale Es que a lo mejor Hay que hacerlo en plan A lo random Pensaba eso Vale, pues Bueno Este puzzle mola Vamos a ver si encontramos El otro cuadro Ah, el sapo cazará una mosca No una araña O algo así, ¿sabes? Más chiquito Yo creo que el de la araña Va con la mariposa Tiene más sentido, ¿no? Ajá Esto, ¿dónde coño estamos? Estamos en la sala de espera What the fuck, bitches Motherfuck, bitches Vale Vale Los sapos comen mariposas Ya, ya, ya Pero las arañas también, ¿no? En el mundo en el que vivimos Creo que sí A ver Bueno, aquí no puedo hacer nada, ¿no? Esto es para Disfrutar las vistas Vale Deberíamos encontrar otro cuadro, ¿eh? Gente, vamos a ver si Es que aquí no hay nada más La puerta que acabamos de abrir Si está conectada a esto Será por alguna razón No, espérate Voy a ver si esto se ha limpiado de cum ¡No! Sigue igual Rompe jarrones Esto no se puede romper Si es algún jarrón Que se pueda romper Avisarme Vamos a estar atentos A ver si vemos algún cuadro ¡Ey, ey, 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 no Es un caballo Aquí tiene pinta de haber cuadros, ¿no? A la derecha, F2 Eh, galería, ¿por qué me sale aquí algo? ¡Ay, ay, ay! Ahí va a estar, ahí va a estar, ahí va a estar Vamos a la galería, chicos Vamos a la galería Vamos a la galería, que hay algo nuevo Vale, aquí Vamos a la galería, vamos a la galería Arme caso garbanzo Arme caso garbanzo, vale Derecha, izquierda, ras No, solo me queda Claro, la galería es donde está What the fuck, bitch Vale, en comedor Ey, 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 ey No, esto es para guardar Jardín interior Vale, lo rojo es que Si está azul, he investigado todo de esa zona, ¿vale? Concéntrate primero en conseguir la llave Ya, 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 pero creo que La llave puede estar aquí dentro Mira, son los tres ojos Revisa bien la puerta con moco rojo Sí, ya he estado Pero creo que no se puede hacer O sea, por ahí no puedo avanzar No hay ningún camino, jefe O sea, he intentado congelarlo Pero claro, no, no está La puntita, ¿sabes? Me hace falta el capullito Darle eso al capullito ¡Eh! Vaya, vaya Está usted llena de sorpresas ¿Cierto? Creo que pronto se dará cuenta No, no, no Empecemos con gigantes de viñera, por favor No, 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 no No, no, yo estaba muy feliz Yo estaba contento Yo estaba a gusto, tío Tócate la polla Tócate la polla en Camboya, tío Tócate la polla en Camboya, tío Esas cosas me han seguido hasta aquí Pero ¿dónde está? La llave monocular debe de estar por aquí cerca No en esta habitación Pero cerca en algún sitio Ok Ok No vayas muy débil A mí no me hagas lo que tengo que hacer Detrás de la chimenea Fuck Juraría que esto estaba en el 8, ¿eh? Esta parte Vale, a ver Aiden, guíame Take this, vale Más droga Perfecto Cristal de Heisenberg Aquí hay unos cuantos más Vale, ahora tengo tres bolas raras ¿Esto qué hace? A lo mejor me da un poder ahí tocho, ¿sabes? Vale, por eso me ha dicho que era débil Concentrate al enemigo, ¿vale? Ralentiza el objetivo Oh, vale, vale Vale, ahora tengo dos bolas Estas dos bolas las tengo que usar bastante bien y con cabeza Y no sé cómo recargar mis bolas Y no sé cómo recargar mis bolas, la verdad A lo mejor puedo hacerme algún fluido Para recargar mis bolas Coge este también ¿El qué? Rama de salvia blanca con esto, ¿ves? Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ajá Usar Claro, pero no quiero usar La tengo que usar sí o sí Para tener... Ten cuidado, ok Se va para el bicho tocho, sí, pero... Yikes Hostia, pero ¿cuántos hay aquí? Me cago en la puta que parió ¡Ya vengo lo que la es! ¡De puta madre! Eh, no, no tengo tiempo para leer, cilipolleces Lo siento, pero tengo que ir Estoy tenso Eh, creo que me he dejado otro ítem Me da igual, me la suda Vale, coge la dos, eh Esto es dos ¡Quita, gordo! Joder, tío, es súper artrítico, tío Contra... No sé cómo la gente puede usar el mando, tío Para jugar, te lo juro, eh Es mazo artrítico A shooters, digo, en plan Ok, tío No me mates, no me mates Creo que es mi última vida, eh Es mi última vida ¡Fuck, payas! Joder, y fallo, tío Tócate la polla Hostia, minuto rayo Acaba de caer en Andorra ¿Eso? Alguien me ha hecho una foto con un flash desde lejos He visto un flashazo, eh Spooky Medicamento Tengo que recargar a toda hostia Y no quiero gastar la mierda de esta, gente No, pero... Animal de granja ¡Qué buena! ¡Ay, mierda, coño! ¡Fuck! He gastado una bola de esas, tío Mentira Mentira, cochino Necesito tomarme la píldora Ahí está El gordito está abajo, ¿no? Pesado, loco Era el de antes, el hijo de puta A ver, por Dios Vamos a hacernos varas Uno Dos Sí, me hace falta, me hace falta Me hace falta Más que vida, más que vida me hace falta esto, eh Porque si no Sin balas es que voy a morir O sea, balas equivale a vida Vale, tenemos la puerta La llave de la puerta monocular, ¿vale? Vamos a usarla Creo que... Si no me he fumado 50 canutos Espera un momento Esta es la triple Tricular Sí, voy a guardar antes Pero... Quiero ver ¿Era esta puerta? Venga ¿No? Pues estaba la puerta ¿Ático? No V, uno No El maletín, el maletín, el maletín, el maletín, el maletín El maletín El maletín El maletín El maletín El maletín Hola El maletín Take that shit right now Compensador Todo esto para un compensador de mierda Chúpame la pija Vale Lemmy Lemur Vale Pues no me convence a nada Porque mira Pues supongo que tendrá menos recoil I guess Eso o hará más daño Arnobro Arnobro Esto Vale Pues mira Aquí me queda Voy a guardar Antes que nada Voy a guardar Me quedan un par de puertas Por explorar ¿Eh? ¿Qué? Aquí dentro ¿Ves? En el comedor Falta algo Hello Motherfucker Stay safe No te resgues Ok Venga Tío, esto está chetadísimo Vengo aquí Y me da objetos constantemente Lo intento Pero es difícil Con un gigante demencial Y sus asquerosos esbirros Sí Creo que no puedo con todos Corre Dame un ítem ¿No, cabrón? Hijo de puta Es una rata Vale Aquí falta esto El jardín interior No es Sí, sí Que está claro Pero Claro Aquí está la puerta Ah La puerta es monocular también Creo que sí Puede ser Claro Había una puerta Triocular A ver Sí Efectivamente Efectivamente Ah Ah, vale Hello Madre coño Solo una conejita Con muchos recursos Habría llegado hasta aquí Pero no crea Que le será fácil Poner sus sucias zarpas En la siguiente Está gordo, eh Está el che gordito Aquí arriba Cuidado Cojones de mono Se ha metido bajo tierra Vale Acaba de tragarse Arojit 82 Cuidado, eh Se la ha llevado Y está por ahí Y atraviesa paredes Y mierdas Bienvenidos A la galería de la angustia Una maravillosa exhibición De aquellas que han conseguido Obtener al menos Una de las máscaras Aquí va a haber otra máscara Nice Contemplen a estas Pocas afortunadas Cuyos Momentos finales De angustia Han sido preservados Para siempre en la galería Sean testigos De la luz vital Desde una perspectiva Distinta en esta colección F F F F F Vale Rama de saliva O sea de salvia Soy maris No puedo No puedo No puedo Tío Hay algo en mi vida Que no Es que se me va Se me va Se me va Tío No puedo Jugar con mandos Soy inútil Tío Vamos primero por aquí Antes de meternos en la grana Gran, 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 gran Bueno Mejor me meto en la gran habitación Primero Y que sea la que el señor quiera Coño Estaba también el 8 Ahora que lo pienso Van vestidas igual que las Hermanas estas del 8 ¿No? La La que tenía como abejas O algo así Van vestidas igual Me he fumado tremendo canuto A ver Espérate Voy a Voy a usar la saliva Ahí está Dos Me recarga dos ¿Veis? Os dije Antes del Tañido de las flechas Ya me hundía en las profundidades Pero mucho antes Colgaba de la horca Por falsedades Y Durante mi tormento El filo de la espada Extirpaba mis verdades Vale Vale Entiendo Entiendo O sea que Antes del Tañido de las flechas Ya me hundía en las profundidades Pero mucho antes Colgaba de la horca Por falsedades Y durante mi tormento El filo de la espada Extirpaba mis verdades O sea que Tengo que primero Buscar a la que estaba en la horca O Vale Esta es la que se ahoga Esta es la horcada Vale Esta debe ser la primera ¿No? O es la de la espada La primera Porque claro Dice Mucho antes Colgaba de la horca Por falsedades Y durante mi tormento El filo de la espada Extirpaba mis verdades O sea Durante mi tormento ¿Qué significa antes? O después Supongo que después ¿No? Ya me hundía Pero mucho antes Colgaba de la horca O sea Horca Es número uno ¿Y cuando se ahogaba? ¿Y cuando se ahogaba? Durante mi tormento El filo de la espada Extirpaba mis verdades Durante mi tormento El filo de la espada O sea Creo que va a ser El de la espada El siguiente Efectivo wonder Efectivo wonder Ya me hundía A las frutillanes Antes de Ya me hundía Vale Y ahora se hunde Y después las flechas Hundimiento No Estas son las flechas Hundimiento 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 Y flechas Facilito Ábrete Habemos puerta Facilito Aquí Joder lo que resiste Voy a usar La saliva Solo Para momentos Cruciales ¿Vale? Para momentos En los que tenga Poca vida Y no tenga balas Hasta entonces No lo quiero usar Porque es una salvada Muy grande Lo de congelar enemigos Y a lo mejor Para el tocho También lo voy a tener Que usar ¿Sabes? Va a estar aquí El gordito Va a estar aquí El gordito Va a estar aquí El gordito Corre Corre Ah Aquí está No hay Mía What the fuck Bitch Cógela Ahí está Rápido 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 ¿Por qué tarda tanto? Corre Cerda Cerda No puedo correr Más rápido Esto es el máximo De mi velocidad Más salvia Bien Más salvia Yikes Fuck my asshole Please Hago contraataque Ahí está Shit Fuck Corre 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 Forest Ah No hay nada Que tengo que mover No había nada ¿Para qué coño Bajo aquí? ¿Bobo o qué? No había nada No chas Ay Ay La máscara 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 No Bomba de tubo Fuck that shit man La máscara de plata Es una pequeña habitación Al fondo de estadio cerca Vale Vale Aquí no puede entrar Aquí no puede entrar Porque está Che gordito Che gordito Uff Bomba roja Dice de tubo Vale ¿Cómo me coño Me equipo esto? Ah vale Con arriba ¿No? Vale Vale Nice Dinamita Vale Estamos joya Estamos joya Estamos joya Gente Un breve momento De tensión Pero Estamos Gucci Gucci Estoy subiendo Donde estaba Antes O Esto es una Habitación nueva Fuck Tengo que volver A salir En serio Tío Oye Porque solo me ha dado Una bola Cuando antes me ha dado dos Fuck bitch Lo mejor es que tengo que volver Y ahora solo con una mierda De estas Tío Tócate la polla Vale Tengo que entrar Correr Coger la máscara Y salir pitando Tío Pero es que no la he visto No la he visto No tengo ni puta Ya donde está Tiene que estar En la última habitación Obviamente Sabes Pero Uff Quiero hacerme Curamientos Ya tenía Tío Fuck Hola Rubén Me la dobla No lo puedo esconder No lo puedo esconder No lo puedo esconder No lo puedo esconder En la puta habitación Esta de mierda De los cojones Quita Fuck Tengo que gastarlo Tío No quiero gastarlo En este Tío No estaba aquí Tío Es que lo entiendo Quita Gordo De cojón Acabo de usar Un puto Coño Está ahí arriba Me cago en la puta Que parió 50.000 veces Tío Vamos Estamos joyas Estoy Gucci Yo tengo que pasar a los lados Por No tengo que esa polla Por favor Te lo suplico No tengo que esa polla Bien Bien Estamos joyas Máscara Munición No me toques la polla Tío Máscara 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 Bomba de tubo Ha puesto sus pezuñas En algo Que no le pertenece Es hora De que esta avariciosa Conegna Aprenda la lección Apare Joder Vale No 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 gracias No estoy interesado No Corre gordito Estoy ya casi Estoy ya casi Interactúa La máscara de la plata La máscara de la plata Quita coño Con razón Se te hace difícil Jugar con mando Es más fácil Con el de play cake Odio jugar con mando Te lo juro O sea A cosas como God of War Un charted Y eso Por alguna razón Si que puedo Pero No se que pasa Vibra haciendo el mando Bloquear cursor Inversión de botones Asignación de teclas Tipo de control Tipo de carrera Activar Desactivar Ajá Vale y ahora Jugabilidad Asistencia al apuntar No tengo asistencia Gente ese es el problema No tengo asistencia No me está contando La asistencia Por alguna razón Es eso chicos No tengo ni siquiera Asistencia puesta Es raro Lo estáis viendo En plan Si tuviera asistencia Habría un imán En plan Que llevaría esto Pero no lo hay Creo que en pez no lo hay Porque a lo mejor Está detectando En el ratón O algo Fluidos Variados Tócate la polla A ver Ahora tengo la máscara Vale Tengo que colocar la máscara En Su sitio Y después de eso A lo mejor Se nos abre Algún camino Increíble Y nuevo Donde poder Hacer cosas Ey La máscara ¿Qué pasa con la máscara? La tengo ¿Qué quieres? La tengo Pero por poco Apareció un gigante No jodas No puedo con algo así No pelees Take this ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo que sea Que sirva de ayuda Ok Para que me des una Cabrón Ahora me da tres Esto no tiene un puto sentido Lo de la saliva Esta No tiene ni un puto sentido Gente What the fuck Bitch Guardar Hay dos puertas Las he abierto Uh Vale Escuadra Serpiente Ah Serpiente Sapo Serpiente Sapo Gente Vale De puta madre Nice Vale Vale Esto Sí Vale Sí Vale Sí Vale Sí Vale Primero voy a ir por aquí A ver si me pierdo algo Vale Esto me suena mazo En plan de que era De que ibas por aquí What the fuck Jeremías Y Benjamín Una abraza para los dos Mmm Aquí era creo donde Encontraras por primera vez A la Dimitrescu En plan que te colabas Por la terraza o algo Y la veías por la ventana Y después te pisaba la Cara Aunque a lo mejor Ese no era En el juego Vale Aquí esto Me tendría que llevar A Chatarra Cartuchos de escopeta Más pólvora Chatarra Bombas de tubo Vale Nice Nice Vale Nice O sea la escopeta La vamos a desbloquear En brevas Eh gente Prefiero ir por este Camino nuevo Terraza Hay algo en la terraza Que no he visto eh gente Uno momento Uno momento Por favor Uno momento Ah ¿Qué falta por explorar aquí? Aquí Vale ya está ¿Va a ver cocina con herina Mañana? Sí Sí Efectivo Under Vale Esta es la sala De los pecados Estoy dando vueltas Como un gilipollas Con lo cual Si me meto por aquí Y salgo por aquí Debería De volver Al principio Y De aquí Aquí Vuelvo Efectivamente Aquí Lo sé Lo sé Tengo planeado hacerlo pronto No me toques la polla Sí soy Está lejos Está lejos Me la suda Está lejos Y me la suda Está lejos Y me la suda Voy a la sala principal Voy a la sala principal Aquí no pueden entrar ¿Verdad? Aquí estoy a salvo Aquí estoy chill De puta madre Vale Guardo partida rápidamente Y coloco la máscara Que tendrá Será la de dos No imagino Para ir en orden Vale Pues solo nos queda una Gente Solo nos queda una Y ahora tenemos que ir A la zona de los cuadros A la zona de los cuadros Que estaba aquí En la galería Creo Y con eso Abrimos esto Y aquí dentro Habrá algo Vale a ver Araña Obviamente A Esto Vale Sapo Lo siento Pero te tengo que quitar Aquí tengo que coger La serpiente Y Colocar Al Pobre sapo Aquí que se lo van a comer Y ya con esto Tenemos el puzzle resuelto Facilito Trata de volverme loca Con esos puzzles A ver si lo facilita Tampoco te calientes Ajá Llave de tres ojos El emblema triocular Representa la gloria La máscara dorada Te será Concedida Ok Ok Usa la llave triocular Vale La llave triocular Era El vestuario Porque no puedo A ver Me he dejado algo En el vestuario In my humble opinion Voy a ir para allá Aunque si hay zombies Me he hecho para atrás O sea Paso Paso de que me den por culo Ahora mismo La verdad Para una hierba Que veis lo que me van a dar Buah Esto va a estar más infestado De bichos Vale Es aquí a la izquierda Aquí debería haber algo Ay 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 Si voy agachado Me escuchará El ítem está ahí Lo tenemos Lo tenemos Nos vamos Ya está Para que gastar balas Gente Para que gastar balas Correr no es de ser pussy Es de ser inteligentes Y Coño Estamos encerrados Mierda Vale Línea recta Salimos en línea recta Salimos en línea recta Perfecto Estamos joya Pau Pau Vale La escopeta estaba Encerrada por los tres ojos También A ver En esta sala ya lo hemos visto todo Vale Tenemos que ir a One floor El principal Derecho Al comedor Creo que era Ya la verdad es que es facilito esto Te dan el mapa Te dan todo Está siendo Easy Easy Busy Easy Busy Habemos De puta madre Con esto será más fácil Vale Y munición de escopeta Me puedo hacer también ¿No? Barabim Barabam Vale Tenemos ahora mismo ¿Puedo recargar? Cuatro o cinco Vale El máximo es cinco Dios Me siento enorme ahora mismo Me siento Gigachad con esto ahora mismo Me la sudan los zombies Que vengan Sinceramente hablando Vale Está creciendo el gordito Por aquí no puedo pasar Tengo que ir por la izquierda Y Vale Sí Es izquierda Vale El aim assist Ahora sí que se nota Creo que está activado Vale Me la suda Me la sopla Sinceramente Vale Esto tiene pinta de ser El last stage Del castillo Así que Si esto está en Efectivamente Vale Ojitos Puntitas Ahí hay una puntita No llego Vale Cuidado querida No te caigas Nope Tengo que Desde arriba A lo mejor saltar Ah no mira Tengo que tirar algo de ahí Vale Tengo que tirar estas cosas Desde arriba Ah Vale vale Entiendo 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 Facilito esto Gente Tengo que subir A la segunda planta Para 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 Nosotros avanzar Poc A poc Entendiste Entendiste Puto Podría ser bastante fácil esto Eh No a ser que me salga el che gordito otra vez Nada por culo Esperemos que no Hola Vale Vale Aquí hay algún ojito que pueda romper No Señora Arbillito 8 Vale Hemos vuelto a la habitación Vale Esto es Ah vale vale Es un atajo para llegar antes al otro sitio Me sirve Me sirve Ciego de que? Que pasa? Osea Aquí literalmente No hay Nada Aunque creo recordar haber visto algo abajo En la entrada Me acaba de venir un flashback Abajo En la entrada Debería haber un ojo Es esa La última máscara Efectivo Wonder Así es señorita Así es Claro Abajo En la entrada Mira ves Lo he dicho Tengo una memoria muscular bastante Una memoria visual bastante Trabajada La verdad Vale Pero esta no me sirve Eh No seas boba Claro Ahora Voy a ver si recuerdo algo De donde esta el siguiente ojo Quiero recordar que al lado de las escaleras había uno Fíjate Lo que te digo Pero claro De que escaleras Interesante Porque es que a este no llego Claro Si aquí me pongo Y miro arriba Claro Yo pienso que En la chimenea Es la segunda planta Claro Si voy a la chimenea A la segunda planta Creo que debería encontrar algo Que chimenea Ey Mira ¿Veis? Ya sabía yo que me había dejado algo aquí por ahí centrado Vale Yo creo que La primer El primer puzzle va a estar abajo Fíjate lo que te digo No, si le disparo no debería hacerle nada Mira, por ejemplo Si ¿Ves? Aquí Hay uno Que este ya le había visto hace media hora Que si me pongo aquí Pues obviamente rompo este, ¿sabes? Y ya pues Se va a caer el pianito Boom Facilito Y desde el piano A lo mejor ahora No Pero me va a faltar ese objeto ¿Eh? ¡Hola! ¿Me estás flipando o qué? Cállate la puta boca Sit down, bitch De una bala me los cargo De puta madre Así sí, coño ¡Hostias! Contraataque Abajo Vale, por culo Vale, ya no tengo munición de escopeta Pero lo que sí que tengo es Y ahora se caerá el che Armario Ah, no, mira Se me ha abierto el camino ahí De pauta madre De pauta madre Voy a ver si me puedo hacer más balas de Esco No Me da falta chatarra oxidada Yikes Vamos a ver si arriba hay Última bala, ¿eh? Si no tenemos que cambiar la pistolita Bitch La pistola no tiene aim assist La pistola no tiene aim assist No, no, no gastes No Chatarra de puta madre Gracias al señor por este regalo Y por este regalo también Vamos a hacer lo siguiente Hacemos barabim Barabam Barabum Barabem Y recargamos De pauta madre Ajá Claro, pero yo era Ah Interesante Vale Vale, ya con eso puedo coger la máscara Pero sabéis lo que va a pasar Va a salir el gordito Va a salir el gordito Nada más coja la máscara Me va a asustar Voy a salir corriendo Así que tenemos que tener claro Cómo volver, ¿vale? Que es básicamente Para atrás Y derecha Que es ahí A los ojos O para arriba Porque por arriba Podemos volver a la sala principal Porque hemos abierto la puerta Así que Se viene, ¿eh, chicos? Ajá Tío, dime que sale Limitresco en este juego, por favor ¿Qué te pasa? I told you I fucking told you I fucking told you Ahora va a estar el jugador del LOL aquí Me ha quitado la máscara Sería un desperdicio Acabar con usted Tan abruptamente ¿Le parece que prolonguemos La diversión? Sí Oh, vamos, anímese Le he preparado Una ligera distracción Hay tanto esclerocio Casi todos los brotes Son falsos ¿Cómo? Rubius, me hipnoticé Tanto con tu stream Que había olvidado Que dejé a mis conejos fuera Y se mojaran con la lluvia Carita triste Bueno, pues sécales Mételes y sécales Hazme el favor Hazme el favor Me los imagino ahí en la puerta Mojados Furada otra vez ¿Soy yo el que nos ha dejado fuera? No Furada es hijo de puta A mí me dejáis en par Yo ya he tenido 50 furas Esta semana Yo Esta Esta que le fura era otro A mí me dejáis en par ¿Se cree capaz de distinguir los verdaderos? ¡Hostias! Los verdaderos Bro 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 ¿Cómo voy a poder ver la diferencia? Exacto ¿Qué dices, Aiden? Mantén la calma Yo creo que dos minutos lo hago, ¿no? Izquierda ¿Cómo que izquierda? Lower de barrel Baja Más bajo que el barril ¿Cómo? ¡Ja! Izquierda Derecha Más bajo que el barril ¡Bitch! Oh, vaya Mide el reloj Solo quedan 90 segundos No creo que sea buena idea arriesgar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Nice work Rápido Next one Vale, venga Explica Explícate Explícate Pared rota Pared rota Broken 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 Big core Gran núcleo Gran núcleo Gran núcleo Gran núcleo para derrota Gran núcleo para derrota Gran núcleo para derrota Gran núcleo para derrota ¡Uh, shit, bitch! Vamos ¿Y ahora qué? Aiden ¿Está lista para el gran final? Sí Vamos Deprisa ¿Qué? 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 Sigue mis palabras Vale, vale, vale Aquí Arriba Más lejos Arriba Centro ¿Cómo? Aquí Está que se por huevos Por favor Que sea el último Facilito Facilito Lo conseguiste Sí ¿Me puedes dar el cristal, por favor? Ya que puedes escribir las paredes Y darme objetos Me puedes dar el cristal Sería la puta hostia La verdad Nananana Nananananana Nanananana Bu Estoy donde antes Donde el puzzle de Las muertas No 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 Shut your fucking ass mouth Stupid ass Bitch ass Motherfucking ass Aquí Aquí Vale Máscara, máscara, máscara Obviamente, obviamente Obviamente Opio Ya que es la hora ¿Sí? Va a estar el boss final aquí o algo, verás Ya me va a pasar tan rápido Ni de coña Ni de coña Ni de coña, chaval Te lo digo Tengo que admitirlo Los he tenido tanto tiempo Me acabo de llegar la notificación Que iniciaste Ah, muy bien Entro y ya llevas casi cuatro horas De doble Sí Twitch Va muy bien últimamente Con las notificaciones La verdad es que sí A ver Pues ya está chicos Nos vamos a pasar el juego Sí señor Debería haber guardado Fuck Shit Mierda Rápido, rápido Antes de que pase algo Vale, bien Y ahora Puedo coger el cristal Guau Guau ¿Cómo coño ha bajado aquí tan rápido? ¿Van ir rodando o qué? Se ha ganado la recompensa de sobra Casi parece de verdad ¿No es cierto? Vamos a ver Eh, estaba claro Estaba claro Nada tan valioso Podría manifestarse en este estrato Realmente creía Que iba a darle algo tan preciado Te juro que se parece a mí de bebé Yo era igual que este tío de bebé Cuando nací Era un bebé gigante Con el pelo rubio ¡No! Ahora empieza la diversión El lugar perfecto para su defunción Sí, facilito Mira lo que le hago ¿Por qué no funciona? Oh, núcleo No puedo esquivar No es el Dark Souls Ajá, bitch Espérate, espérate Vale, estamos verdes de vida Nos ponemos esto Contraataque, bien Lo hemos hecho de puta madre Bien, bien, bien Y ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Bitch Recarga Hacemos contraataque Me la suda, me la suda, me la suda Dos balones me quedan de escopeta, creo Y lo tenemos Uno Dos Ya lo tengo contraataque Me ha agarrado con telequinesis Vale, vale Aquí había un objeto Escopeta, recargo Por aquí no puedo ir Hostia, nueve balas de LUL Hostia, que estoy rojo, tú Es que no puedo esquivar, tío Uno Dos Tres Mierda, tío Va, estoy en la deja No pasa nada Esto es joya Es verdad, la granada Se me había olvidado LUL ¡Pero puta! ¿Lo conseguí? ¿Ya? Vaya que sorpresa Es mucho más peleona Que el resto de conejitas Esto me está aburriendo Hora de sazonar las cosas No, 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 no Se está poniendo fea la cosa Corre, corre, por favor, corre ¡Corre, por favor! ¡Eh! ¿Qué es eso? Había un tío con una escápita Apunta What the fuck, bitch Nos cargamos a este ya, eh Le he dado la cabeza No, hostia, puta Me ha hecho el ninja Uno Dos Tres Me carga Facilito Facilito ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Este es el combate más insípido que he visto Joder, pues has visto pocas en tu vida, madre mía Por aquí no puedo entrar, eh Vale, ahora se va a abrir esto, eh A ver si lo puedo dar desde aquí No Sí Creo que se ha bogeado, eh Por ahí coñas Creo que se ha bogeado Facilito Facilito Frasco variante Oh, yo, yo, yo Oh, yes, 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 yes Dame lo todo, papi Dame lo todo, papi Ya Le voy a abrirme la suba No tengo que hacerlo de todas formas, ¿no? Pero... Ah, se ha pirado Lul ¡Ah! Cogela del culo ¡Ajá! Vale, tengo que ir por atrás Corre Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Qué fácil Qué fácil Qué fácil Lo más fácil que juego mi puta vida, eh Te lo juro Uno Dos Tres Recarga Y... Again Venga, vale Si tienes juegos, acaba conmigo Venga Te está ganando una niña de 16 años Un saludo Monstruo imbécil Uno Dos Bitch, please Criatura inútil Me has decepcionado No importa Su inminente desgracia Es inevitable He gastado todas las balas ahora mismo, eh En esto No me jodas Porque es la polla Algo va a pasar Voy a usar el Kamehameha definitivo O algo así Corre, sí Corre Vale ¿A dónde, coño? Dime, ponme flechas o algo Aquí Vale, gracias Run, 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 run Jump Ahora es cuando me despierto de la siesta seguramente Me he despertado al principio del juego Fuera En la parte de afuera Sí, lo sabía A principio del 8, eh A principio del 8, eh Es esto seguro Un estrato más profundo Sí Cuanto más profundo más difícil de salir Vete mientras puedas Vale Y Dimitrescu ¿Y Dimitrescu? No, hasta que consiga el cristal Estoy harta de ser un monstruo Yo quiero amigos Y vivir una vida normal Sin esta Maldición Si este cristal purificador es lo que necesito Para ser normal Moriré por él Entonces no volveré hasta que lo encuentre Cabezota Sí, ¿qué qué? Sí, soy Eh, vamos a buscarlo Vale Pues muy bien Vale Voy a ver Espérate un momento Voy a ver si ahora puedo controlarlo con el ratón Porque cuando me ataque un enemigo Es que va a ser mucho mejor esto, eh Cuando me ataque un enemigo Me saldrá el botón Que es para activar La mierda esta De la De la Nieve esa, ¿sabes? Así que ¿Dónde está el cristal? Ah, pues dímelo Martínel, patiwop Completamente normal ¿Quiere ser mi amiga? Sí 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 Si me das el cristal Es sí Ah, por aquí no puedo ir Voy a sacar la pipa Por si acaso No me fío Esto estaba en el 8 también, eh Esta parte Del cementerio Me suena mazo ¿O no? Sí, sí, sí Que estaba Rubius La fantasma esa La fantasma esa Hostitas, chaval Hostitas Me acuerdo, me acuerdo de esto Del 8 Me acuerdo perfectamente ¿Qué ocurre? De palabra Vale Algo parece Diferente Sí, aquí había Esta parte Era God Había como una niña ¿No? O un bebé Hostia Hostia Para que no lo haya visto No voy a espolear Pero a lo mejor no sale A lo mejor no sale Uy ¿Aló? Ah Ah 5 de enero Hoy ha sido mi primer día en el colegio Qué ganas tenía de ir Voy a darle un abrazo fuerte a Chris Cuando le vea Había muchos niños de mi edad Era como una serie de televisión Algo así Tenía tanto miedo Cuando tuve que presentarme en clase Pero estaba muy contenta de estar allí Voy a hacer muchos amigos Mañana voy a hablar con todo el mundo 8 de enero Intenté ser valiente Y hablar con otros niños Pero nadie quiere hablar conmigo Los deberes son muy fáciles Es todo lo que ya aprendí con mamá Pero supongo que no debía contestar Cada vez que el profesor pregunta algo El chico de atrás mía Me dijo algo muy feo Las manos me sudan Con un sudor blanco Cuando me pongo nerviosa Hoy lo pasé mal 10 de febrero Mi profesor me ha reañado Por llevar el pañuelo Dice que ya no lo necesito Los niños del colegio Dicen que doy asco Pero me baño todos los días Te pasa lo mismo Que a mí con mi chat Lo entiendo perfectamente Me siento identificada con esta niña Mi ropa está limpia Y llevo un pañuelo limpio cada día Es por este sudor blanco asqueroso Yo también tengo sudor blanco a veces Me limpio con el pañuelo Cuando es mucho Pero a veces no consigo limpiarlo todo Así que lo aprieto con todo Chris incluso le dijo al profesor Que no es nada contagioso Pero fue inútil 4 de abril Por fin he hablado Alguien conmigo hoy Lucy La de mi clase Me dijo que quería ser mi amiga Mañana almazaremos juntas No puedo creerlo Que feliz soy Espero que la amiga de Lucy Catherine También quiera ser mi amiga Muy bien ¿Esto es? ¿Sí? ¿Esto es qué? ¿Dilo? Dilo, Rosa Grítalo, reina Dilo, Rosalía Holy Vale Sí, obviamente no tengo nada Me hace falta un bebé En forma de chapa Vale Bebé en forma de chapa Va a estar Aquí, ¿verdad? Coño, soy yo ¿Qué hace aquí Una foto mía? Porque es tu pasado Despierta, despierta Maldita sea Sales de aquí La mariposa del fornite, tú Ah, no Es el cristal El cristal está ahí dentro Vale Si no lo puedo sacar Bro Esto que es la polla, eh Ahí está Olvida esta chatarra Eh, mis cosas Eh Vale, sí Necesito algo para abrir esto, eh Le han cosido el estómago Parece que hay algo dentro Sí Necesito, pues Un cuchillo A ver qué hay por aquí No hay nada Hola, muy buena Vamos a estar entrando a esa habitación Voy a ver si hay algo aquí De otras formas Pero parece ser que es entrando por aquí Hello there Hay que venir a cerrar el grifo, por favor Está bastante agua A ver Niña A cuatro patas Persigue a persona En un pasillo grande Vale Lo más normal del mundo, la verdad No pasa nada Niña gigante Juega con enanos En un tren En un tren En un tren En un tren No No No, no te avise por Twitter Y por Instagram Así que no te rayes Eh Y si no, también Se lleven en Discord Que en Discord te avisan Pero vamos Que seguramente A las Siete, ocho Más o menos Ese es el plan ¿Cómo? ¿Aló? ¿Hola? Hello there Código Lyoko Vale No, obviamente no tengo el código Es muy largo Así que tendré que buscarlo Eh Vale Perfecto Cerebros Encerrados en jarrones Hay alguien ahí dentro Así que no voy a tocar los huevos A quien esté ahí A lo mejor es Rose Número 58 Quién sabe Vale La niña tiene tijeras Y con eso abres al oso Perfecto Justo Lo que estaba buscando Algo afilado Pero ¿Dónde hay tijeras? Arno Dale, ciego Que dice 02 El closet Lo sé, chicos Lo sé Pero ¿Y qué? ¿Creéis que con 02 Se va a abrir mágicamente la puerta? O sea ¿Qué te crees que es esto? ¿Jauja o qué? Uh-huh Sí Necesito más números Más números Y la tijera seguramente está ahí dentro Vale No hay más números ¿No? Imaginais que el código sea 000000002 Sería increíble Al parque gracioso La verdad Aquí no hay más códigos ¿Eh? Aquí no está Aquí no Estoy viendo a Cuba Y creo que va a estar ahí dentro Espérate un momento Claro A lo mejor están los dibujos ¿Eh? A lo mejor están los dibujos Que hay en la pared Wow Que listo soy Vale Niña asesina Y le corta los ojos A otra niña Perfecto Esto es mi pasado Este era yo Ojos Ojos Por todas partes Tengo una asociación rara Con los ojos Perfecto Lo más normal del mundo 0-2 Literal es el único código Que tenemos gente O sea No tenemos más cosas 0-2 No se abre Obviamente Ey 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 A ver Ajustar posición Coño 44 Tan 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 The plot thickens Menudo plot twist Chaval 42 O sea 44-02 ¿Qué ha sonado? Ha sonado una silla Y este dibujo Por ejemplo ¿Lo puedo girar? La taquilla llena La foto en la estantería El escritorio cubierto de cosas La taquilla llena La foto en la estantería El escritorio cubierto de cosas El escritorio Cubierto De cosas Con lo cual Con lo cual El escritorio Lleno de cosas Definitivamente Es este Y no hay ni una puta mierda Interesante A la par que Me han quitado las armas Me han quitado las armas 0-2 44 Escritorio lleno de cosas En el suelo Hay un 66 66-02-44 ¿En qué orden está escrito aquí? Aquí ya O sea 02-44-66 02-44-66 0-66 0-2 64 No 44 6-6 O a lo mejor Es un 9-9 Who knows Only God knows Y aquí está la tijera Obviously Pues venga Acabo de ver una sombra Acabo de ver una puta sombra Pasando por ahí Acabo de ver una puta sombra Pasando por ahí Ojo Ojo Ojito Ojete La puta que te parió Tío Esto estaba en el 8 también Esto es literal igual Todo Vale Vale ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que no venga el bebé gordo Por favor Que no venga el bebé Oh shit Hay otro puzzle A ver Interactuar Interactuar Tengo que jugar con los muñecos What the fuck bitch Vale aquí hay una muñeca Lucy Seguro que puedes encontrar varios sitios En los que jugar con esta muñeca Y sus amigos Varios sitios ¿Eh? Varios sitios ¿Vale? Puede que consigas el cristal Si consigues encender el fuego Del campamento Ajá ¿Aquí hay algo? Espérate Voy a chequear si aquí hay algo Antes de avanzar A ver Jimmy's room El cuarto de Jimmy Vale Esto será cuando se encienda la hoguera Me dará algo Para meterme al cuarto del pequeño Jimmy Vale Vale ¿Cómo abro el mapa con el teclado? Aquí Vale Quedan cosas por explorar aquí dentro ¿Eh? ¡Op! Aquí tiene que haber alguna figura más O algo más En algún sitio Interactuar No ¿Qué cojones es ese mote tú? A ti Querida Eres tú la que está viviendo esto Y es un sueño O sea que Vale Aquí Metemos bebé En la madre Qué chupeteta Ahí está Y aquí debería ¿Me ves? Ahí hay dos muñecos De pauta madre Vale Vamos a recordar dónde están ¿Eh? Porque mira A la monja esta La monja está a la derecha Esta está como En el centro Pero a la derecha también O sea que los dos a la derecha ¿Vale? Ah Pero esta no me deja cogerlo Nadie quiere ser su amiga Vaya fracasada ¿Qué no, Lisa? Mira, mira Es imposible leer la etiqueta Voy a poner la monja aquí Ahí está ¿No? Algo hay que hacer aquí Definitivamente Aquí arriba Si le ponemos Sus brazos están levantados Como si estuviera sosteniendo algo Tiene escrito el nombre Lucy Su mano derecha está ahí Tiene escrito el nombre Catherine ¿Vale? Lucy, aquí está sosteniendo esto ¿No? Yikes Voy a coger la monja ¿Eh? Esto Vale Lucy está bien puesta ahí ¿Vale? Esto no se puede abrir Voy a buscar Más muñecas por aquí Me cago en la puta Que me parió Joder 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 Vale, bien Ah, bueno Vale Tengo que venir por aquí Me acabo de dar cuenta De que está Clavada en un crucifijo Ah, un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Tengo que volver a coger A Lucy A Luzu Que estaba aquí Sujetando esto ¿Vale? Me cago en la Habitación de Jimmy Te jodan, hombre Seguro que después Desaparece o algo Se mueve Ya me estoy viendo venir Tío Ya me estoy viendo venir Vale En el otro Hace falta Solo dos figuras O sea, dos muñecos Tenemos ahora mismo Dos Yo creo que va a funcionar ¿Eh, gente? Un momento ¿Y esto? ¿A dónde coño lleva? Oh Vale Esto es De vuelta al ascensor Y no puedo ir Sin hacer puzzle En plan Chao Me puedo ir, ¿eh? Si quiero Vale A ver Coge la otra también No me deja, gente La otra Por una razón Coño No lo espero Es que en algún momento Eso va a estar girado Y me va a estar mirando Tío Es que ya me lo veo venir Es que ya me lo veo venir, tío Vale, a ver Colocamos aquí a Lucy Al pequeño Luzu Lucy Y a Catherine Ah, pone los nombres ahora, ¿eh? Caterina Venga, espabila Están haciendo bullying ¿Cómo? Si, el PPGA Challenge Mañana no se hará, gente El PPGA Challenge Se hará el Martes o miércoles Seguramente Vale Tenemos una llave Esto me dejará Entrar a la habitación De Jimmy, obviamente Pues roja Llave del cuarto de Jimmy Si, mañana sale cocinando Por eso el Challenge Mañana no se hace Mañana toca Cocinando Especial Halloween Va, otra vez Tengo que usar el mando, ¿eh, gente? Por desgracia Es que no sé Cual es el puto botón, tío Vale, me puedo... Vale, escaleras No, creo que es manteniendo espacios rubios Es que ya lo he intentado todo, tío Y no, con el teclado Es como que se ha bogeado algo Y no puedo Voy a felicitar a Borja Que es su cumpleaños ¡Borja! Feliz cum Muñeco, pues tres Este va a ir en la habitación Claro, claro En la habitación, claro ¿Qué te apuestas a que va a haber un susto? Nada más salga de aquí Del pozo Ah, pues no Coño Esa muñeca se está moviendo todo el rato, ¿eh? Vale Ahora tenemos que jugar con las muñecas Aquí, ¿no? Aquí había una... Se ha ido la muñeca, tío La de antes es la que se ha movido Cerda inmunda Vale, aquí Aquí ahora colocamos Barabim Aquí colocamos al... Al niño Al niño bobo A esta, niño bobo Regalándole algo Aquí colocamos A la niña boba Que sujeta la mierda Y aquí colocamos A Catherina La cuarta Y ahora debería desbloquearse El... Me sirve Muñeca de pelo negro Cogemos todas ahora Y las llevamos a la habitación principal Que te apuestas A que El maniquí va a estar A la hora de pie Delante nuestra Nada más Vayamos por aquí Va a estar Ah, pues no Cerda, tío A ver A Luzu lo colocamos aquí Luzu Sí, eso ya lo tengo claro Luzu aquí Luzu aquí Eh... Interactuar Aquí no sé Quien coño va La verdad Pero primero vamos a colocar A ver Alguien que sujete algo gordito Tiene que ser El niño tonto El niño tonto Así que vamos a ir por aquí Es imposible leer la etiqueta Pero sé que es el niño tonto Ahí está el clarinete Aquí va a estar La nueva ¿La nueva? No 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 He quitado el otro, creo Aquí va a estar Catherine Sí FTP Wonders Aquí va a estar El niño pelota Y Aquí va a estar La que te cuento Acerito A ver ahora ¿Qué pasa? Bien Vamos a quemar a una niña Bravo Pero bueno Esa boca Vale Ya tenemos la llave De la caja de fusibles Si no lo cojo Pasará algo Aló Pero bueno ¿Aún buscando ese cristal? Bien Te ayudaré Sube al ascensor Y ven a verme A mamá No le va a gustar Que te esté ayudando Uff ¿Quién eres? Ah vale Aquí, ¿no? Uff Muy Como venga el bebé gordo No tiene sentido Que esté el bebé gordo Aquí, ¿no? Tipo Nada de puta madre Vale Vale, caja de fusibles Abrimos Arreglamos Parece un ojo lo de arriba, ¿eh? Parece el ojo ese monóculo What the f... ¿Qué coño ha sonado? Me den por culo, me piro Ah, que no tengo fusible Tócate la polla Y llámame José Fuck Vale, voy a guardar He abierto esta puerta, ¿eh? Don't look away No dejes de mirar ¿A qué? Oh Ah, hostia puta Te voy a estar mirándola Todo el puto rato, ¿o qué? ¡No! ¿A dónde coño voy, tío? ¿Para la izquierda o para atrás? Ah, fuck Ay, 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 aquí no puedo avanzar Hostia puta, chaval ¿Qué coño es esto? No puedo, no puedo, no puedo avanzar ¿Qué hago? ¿Qué viene, qué viene, qué viene? Uff ¿Qué puto mal rollo da esto? Loco Bueno, voy a ir hasta el fondo primero No Me renta más ir aquí Sí, sí, sí Atentos a esto, ¿eh? Porque si no después no voy a poder Ay, 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 ay Claro, claro, claro Ahora puedo volver mirándola hacia el otro lado No me toques la polla Esta puerta, ¿qué cojones significó, gente? Eh, las puertas blancas, ¿qué coño son? O sea, cuando están rojas es que no las has probado Pero blancas Te va a saltar encima, Kek Espérate Ah, espérate Mapa del fusible Sí Sí es aquí, gente Sí Sí, confirmamos Es aquí Sí Es al fondo Sí 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 Efectivamente Sí Solo hay que ir para... Ay, 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 ay Ah Sí Dios, 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 Dios Por favor, ¿eh? Ja No puedo echarme más para atrás Y esta, esta, esta no es la habitación No tiene un puto sentido el mapa ¡Fátima! Muchas gracias por la 20 subs Me lo dao Como hoy quiero más Gente, no tiene sentido Pone que hay una puerta Que va a... Pero no, no, no No es esa No es esa Muchas gracias, Fátima Te sale más a cuenta Me lo da para ir corriendo No Definitivamente no Aunque tengo curiosidad Por ver cómo es el jump Esquerra de esta mujer Que va a ir No me digas eso Yo imagino que es el aquí dentro Es que no veo otra Estoy en la cocina, tócate la polla Por favor, pero si no me estaban dejando avanzar al otro lado Yo solo quería asustarte Vale, lo que tengo que hacer, claro Es parte de... Pues no lo has conseguido, Fatima Sorry, sorry, sorry Creo que es parte del... Claro, si dejo de mirarla ahora ¿Qué? Zorda, 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 zorda Ay, la puta que parió esta Coño Tiene que haber un ojo aquí, eh, gente Claro, pero si me mira el ojo, ¿qué pasa? Vale, voy a hacer lo siguiente Ay, eres una cerda inmunda Si miro al ojo mientras está ahí, ¿qué pasa? O sea, puedo hacer... Ay, ay La sigo viendo, la sigo viendo, la sigo viendo Hostia De puta madre Tú, qué guapo está este minijuego, eh Yikes Ay, 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 ay Vale, no puedo abrir la puerta de puta madre Corre Fusible 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 Mierda, me quedo sin luz Fusible Fusible ¿Qué? Parecía que iba a venir por atrás, tío, no me jodas Cerda ¡Aaah! Tengo que ir por la cocina, tío ¡Aaah! ¿Qué dices? Sí, macho ¿Qué pretende? ¿Qué coño pretenden? ¿Cómo voy a mirar? ¿Está usando hacks? ¿Cómo voy a mirar los dos a ver? Tiene un puto sentido esto Dios mío Mamá, mamá, mamá Mamá, 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 mamá ¿Qué? ¡Puta! ¿Qué le dais? ¿Una puerta o qué? No puedo cerrar la puerta ¡Oh, no! ¡Puta cerda inmunda! ¡Malparida! ¡Hija de puta! Perdón ¿Qué? 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 ¿Dónde tengo yo? ¡Uy! No puedo hacer nada 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 Creo que ya está, eh, gente Creo que ya está, gente Ya hemos... Vale, vale, tengo que meterme en esa habitación Mirando la habitación Y después girarme rápidamente, pues si no, F Con que mires a una Las demás están quietas Eso es mentira Otra vez Ronco Buenas tardes, señora Señorita Quietecita, eh Quietecita, cerdita Quietecita las dos Hoy Hoy ¿Ahora por qué no puedo avanzar? ¿Ahora por qué coño no puedo avanzar? Ah, vale, es por aquí No es... Era, era Ay, 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 ay No es a la sala de medicina, es verdad Es que lo estoy haciendo mal, claro Es que es por aquí, gente ¿Verdad? Claro, claro, claro Es por aquí Y ahora me tengo que meter A ver Aquí La puta que te parías una cerda Mira todo, mira todo, mira todo Gracias al señor, gracias, gracias, gracias Tengo que meter el fusible, verás tú ¡Corre, corre, corre! ¡Métalo, cerda! ¡Vamos! ¡Vamos! Quídate, venga, ya está, toma por culo ¡Guarda! ¡Fuck! Yo con la tensión no puedo No, no, ni de coña ¿Qué haces esto? ¿Quieres el cristal? ¿Verdad? ¿Tú sabes dónde está? He reunido Algunos amigos para ti Entreténlos Y te lo diré ¿Qué está pasando aquí? Adiós Dime que lo tengo que... ¡Hala, la cámara! He seguido más lejos ahora, tú ¡Qué guapo! ¡Hala! ¡Hostias! Es capaz de llegar hasta aquí sin que te vean Sí Vale, vamos a ver primero Cuál es su rutina de movimiento, ¿vale? Y ahora nos metemos Parece facilito, ¿eh? No me estaba viendo ¿Qué? ¿En qué sentido tiene eso? ¿En qué sentido tiene eso? ¿En qué sentido tiene eso? ¿En qué momento? ¿En qué sentido tiene que te caigas? ¿En qué sentido tiene que te caigas? ¿Ojo? Como te caigas ahora te juro Vale, bien Facilito ¿Y ahora qué? ¿Qué te hace de gracia? No entiendo ¿Qué es tan gracioso? ¿Me lo puedes explicar? Please O sea, las físicas muy bien en el puente Pero aquí, por ejemplo, no me deja saltar esto ¿Lógica? ¿Hola? ¿Lógica de llamar a juego? ¿Lógica de llamar a juego? Hostias ¿Esto sí hace ruido ahora o qué? Vale, que la maten Que se queden a gusto Tiene que haber alguna manera de pasar Tiene que haber alguna manera de pasar Hay una luz que a veces es roja, ¿no? O me he fumado 50 canultos Sí, míralo Hay una vez Una luz es roja Pero A ver, si voy corriendo Ah, aquí hay una flor Ajá Van a venir Perfecto Run, 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 run Run Pam, 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 pam Jalauda Holy ¿Aquí hay alguna flor? No Agachadita, agachadita Que está ahí la matrona La matrona Observando Sí, a ver cómo Ahora Uf Uf, hermano, el cuarto Vale, sí Aquí no creo que Pues no Estamos bien, estamos bien, estamos bien Estas cerdas, ¿por dónde van? Oh Oh no Oh my goodness Lord Jesus Vale, aquí no me ven Aquí no me ven Estos ojos Tienen que haber algún ojo por aquí, ¿eh? Bro, 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 bro Creo que no me mata, ¿eh? Creo que no me mata la primera Quita, coño, cerda ¿Ya viste que gente que ha vendrán Va a ser garante en la cuarta de The Witcher? ¿Y dices? ¿Cómo que no? Que cambien ahora a personajes No hay sentido Exacto En el centro de la habitación ¿Qué pasa si voy corriendo por aquí? No creo que pase nada, ¿no? Oh Aquí, aquí sí que te tengo que gastar Henry Cabello Pero si era él el que le ha decidido ilusión ser Ser Geraldo Nope, todavía no Jole, jole No sé a dónde coño tengo que ir, ¿eh? Ni qué cojones tengo que hacer Voy por el centro Me tengo que meter en esa habitación Lo más seguro, ¿eh? Bro, corre Me estaba dando unas besuqueadas Con mi novio que me perdí ¿Cómo? Me alegro, hombre Me alegro por ti Enciéndela, coño ¿Por qué no lo han encendido, tío? ¿Hola? Ahora ¡Ah! ¡Dos, dos, dos! Hay dos Tócate la polla, tío Tócate la polla que hay dos, tío Touch your dick Touch your dick Estamos joyas, estamos joyas Estamos joyas Estamos joyas Estamos joyas Aquí no me deja usar la magia Ah, que tengo que estar de pie Vale, ¿qué tengo que hacer? Subir Se han pirado todas, ¿no? Vale, ¿la matrona sigue ahí arriba? No, ¿no? Ahora ya podré subir, ¿no? Ah, no, mira, mira Ha tensado Se abrió la puerta Se abrió la chucha de la puerta Sí, macho El perro ¿Qué es eso? Pum, pum Ah, es una puerta No, puta, puta, eres Pues no tengo que estar observándola, ¿no? O sea Este ya ni siquiera me ha visto todavía Corre, amiga Corre, 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 amiga Qué tensión, loco, por favor Ah, que ahora puedo congelar una polla Ostritas ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Estoy bien, estoy bien, chicos Estoy bien, estoy bien No he entendido Ah He muerto Estoy de por otro lado Otro lado, ¿eh? Abríte la concha Ahí Que pase Que pase Que vaya pasando Que vaya pasando Vale, y ahora Fácil Oh, no Cringe Muerto por Kiki Coño, vale Sí, soy un prisas Pero ahí Tenía Vía libre Para andar No me jodas Si me ha visto ahí Es porque Esta me ha hecho el juego Ahora sí, ¿no? Por Dios O sea ¿Me podéis comer la polla, por favor? Señora En vez de comerme la cabeza ¿Me puedes comer la polla? Pregunto Pero qué calma Pero si Pero si no está ahí No está No tiene visión Voy a ir En vez de correr Voy a andar Ya está Voy a ir agachada Agachada Estamos joyas Estamos Gucci y Juan Claro Claro, esto será para ¡Aaah! Claro, claro, claro ¡Olé! Coño Me cago la puta Esa gente es imbécilo De Ray Estás mejor sin ellos Un abrazo Voy al fondo Pero es que no va a haber nada Lo que creo que el Hugo quiere que haga es Congelar a esta cerda Pero voy a ver si hay algo aquí Lo duro Lo duro bastante La verdad Sí No hay nada ¡Aaah! 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 De puta madre Me gusta esto Explotar a las niñas Muñecas Niñas Muñecas de niñas Esperamos Ahí está Con paciencia y saliva El elefante se la mete a la hormiga Cuidado Creo que el dormitorio Está por allí Puta madre Tenemos más de estos ¡Tres! Nice ¡Ostritas! Esto es una cerda Voy a tener que Bueno, no puedo hacerlo Puedo hacerlo, creo A no ser que me No ha visto Seré imbécil ¡Aah! ¡No! 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 Nooo, que cerda tío, que cerda ese se me ha notado, eh No pensaba que iba a haber alguien más ahí, sabes That's weird, that is weird Explotamos a niña Usamos esto, se abre la puerta, me chupa tres pingos, me espera un rato, la niña se muere, la señora anda Va un poco, necesitas ir al médico, eh, para verte la espalda o algo, porque estás un poco... Estás un poco crico, señora ¡Ah! ¡Pero se me la ha cargado! ¡Me la ha cargado, por favor! Por favor, gente, ¿la habéis visto? Estaba más muerta que muertín La cerda esta Por favor ¿Es el señor? Man Cerda inmunda Vale, vale Bueno, no me hacía falta matar a esa, la verdad Ha sido un poco wasteada eso, pero bueno Jol, jol, jol ¡Oh! Ese, ese, ese sí que ha estado bien Ese ya sabe, eh Ese ya sabe, eh Ese ya sabe, eh Ese ha sido un 6 bastante grande Oye, ¿puedes recuperarte la vida o eres lerda? Pregunto, vale, gracias ¿Ah? ¿No he pasado ya por aquí? ¡Uy, uy, 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 uy! Pero que estoy volviendo, ¿no? What the fuck ¿En qué mo... ¿Qué? ¿Qué me estás con Tainer, tío? Ahora, Arl ¡No, cerda inmunda de los cojones, muérete! Vale, prefiero morir, prefiero morir, la verdad Prefiero morir, pero hay algo que no tiene sentido Ya, sé que estoy regresando, pero de todas formas, o sea, ¿por qué? Ahí, no, no tiene sentido No tiene sentido Reinicio, tengo todas las cosas de... Así, no las gasto, perfecto Mucho mejor Matamos a esta, que venga la cerda Que entre rápidamente Da la vuelta, cuidado con esta Como despierto me voy a enfadar A lo mejor tendría que haberla sacado Sí Es posible que tuviera que haber hecho eso Pero bueno, ya es tarde Va a despertar, ¿eh? ¡Vamos! Bueno, ya no me puedo ver De puta madre Pero es que no tiene sentido Ah, vale, rompo esto para volver ¡No! Entonces la otra puerta, no entiendo Tiene que ser para algo más, ¿no? Jeffrey, dame Dámelo todo Oh, sí, Jeffrey Vale Esto que es la habitación del... ¡Coño! Nadie quiere a Rose Porque es un monstruo Sus poderes me dan asco ¿Cómo es su padre? Por eso no tiene ningún amigo ¡Basta! Sabes que es verdad ¿Pero qué le pasa? ¡Pero tiene miedo! ¡Mírala! Teme en qué podría convertirse ¡Basta! 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 Cierra la, cierra la, por favor Cierra la A ver, chiqui Ahí no vas a aguantar mucho, ¿eh? Yo que tú correría Corre, corre Como si fuera el Crash Bandicoot esto, ¿eh? Sí, 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 efectivamente Efectivamente Hay que correr, ¿eh? Hay que correr, hay que correr Ahí está Ya está Se viene Se viene Y no es lo gustoso, ¿eh? Tío, ¿por qué no corre más rápido? A mí me está persiguiendo Un bicho gigante De los cojones, pues No me No, no Coño Que viene, que viene Que viene, que viene la cerda ¡Hombre, mi amigo! Hace tiempo Te encontré Miguel, Miguel, Miguel ¿Qué tiene rencor? No No, no lo sé Ethan No sé nada sobre él Por desgracia Lo que sé es Que murió Protegiéndome Eso es true Estás agradecida, ¿eh, niña? A veces Trato de imaginar Qué habría pasado Si no hubiera muerto Me habría enseñado A montar en bici Me explicaría los deberes Me leería por las noches Habría estado a mi lado Orgulloso de mí A veces Cuando tengo miedo de algo Intento pensar En qué me habría dicho él Pum Hay algo que deberías ver Vale El cristal La casa ¿Estás a salvo? Ah, pues mira De puta madre Pues a la misma noche Cuando pasa lo que pasa Por hacer Decorar el salón Listo Comprar vino Poner en la cocina Sip El otro regalo de Rose De mi despacho Escondido Ah, despacho Despacho de papá Qué feliz soy De teneros en mi vida ¿Qué es esa voz? Ahora no la escucho Es ¿Papá? No, esto es crizofrenia niña Esta debía ser mi casa Cuando yo era un bebé Bebé terminito, venga Seguro que Hay más cosas Con memorias de mi padre A ver Es tan pequeña Y pensar que un día Será tan mayor Como para compartir Una botella A papá le gustaba el vino Venga, ponte la copa Coño Ponte la copa Y disfruta Le gusta tanto Que nunca tiene Bastante Seguro que papá Me daba de comer En cuanto lloraba Tómate tu tiempo Echa un vistazo Vale No te olvides Mira arriba Voy a ver El despacho ¿No? Ahí es El baño ¿Vale? No queremos meternos ahí Ey, 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 ey ¿Esto qué es? Oh Para guardar No Va a ser un recuerdo de mierda Yo quiero guardar partista Que llevo un montón Sin guardar Esta canción Es especial Para la familia Creo Que he oído Esto antes Qué bonito Pues si no suena a nada ¿Esto es Mi cuarto? Sí Tanto ha crecido Que ya no le cabe Esta ropa No puedo creer Lo pequeña Que era Vale Crece tan rápido Está más grande Cada día Eso me dijo ella Esta cuna Es tan pequeña El 2 de febrero Será el medio cumpleaños De Rose Medio año Que ha pasado En un abrir y cerrar de ojos Quería preservar Este momento Estos sentimientos Así que le escribí Algo especial Ha quedado un poco cursi La verdad Me moriría de vergüenza Si alguien lo encontrara Así que lo he guardado En un cajón De mi cómoda Por ahora La llave está detrás De mi foto favorita Ué A mí Parecía tan feliz Parecía súper real En la foto Espérate como lo giro Ah vale Ahí está Vale ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? Ajá Un millón de euros Por si no me enfado Papi Son los tickets Con destino a México Feliz medio cumpleaños Rose Mi regalo Es una promesa Siempre estaré contigo Pase lo que pase Estaré en cada cumpleaños Cuando soples las velas De la tarta Te haré el desayuno Y te llevaré al colegio Cada día Si tienes pesadillas Te cantaré una nana Para que te duermas Y si Algo te Preocupa O tienes miedo Te diré que todo va a salir bien Tú eres mi pequeña Rose Nunca lo olvides Papá Nadie te quiere Bueno No No Michael Ayuda Michael No Imagina que después de todo esto Decida en plan Quedarse con la enfermedad En plan Es parte de mi vida Te cuento Algo Si ¿Dónde está el cristal? Esa cosa que buscas No hay Pues guía a mí Márcamelo en el GPS No tienes el cristal purificador Pues claro que no La enfermedad se rubia Está Está más adentro Mucho más adentro Pobre Rose No puede confiar en nadie ¿Por qué estás haciendo esto? Nadie Te quiere Y cuando mueras A nadie le importará Una patada Una patada Por favor Es una niña Basta de juegos Voy A hunderte Te voy a escapar de la casa Fui la primera Holy Izquierda Izquierda ¿Por qué te quieres Solo a ti? ¿De qué hablas? What? 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 No puedo No puedo No puedo avanzar ¿Qué? Ah, no Es parte Es parte de la experiencia Es parte de la experiencia No es parte de la experiencia Pero no tiene sentido O sea, si no puedo ir por ahí ¿Para qué coño quemo esta mierda? ¿Es para ir por la derecha o qué? ¿Ves? It doesn't make any sense Loco Loco Mírate No sirves Para nada Bueno Dices tú ¿En serio qué problema tienes? Vale, corre, 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 corre Izquierda Rush Giramos la curva Abrimos puerta Cogemos ítems Saliva blanca Kame Oh, pero usa el Kamehameha, imbécil Buena, 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 buena esa Con tantos amigos y aún insatisfecha Bro A mi puta casa ¿Qué te parece eso? Cojones de mono Corre, 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 Zella ¿Vienen de nuevo? Oh Buenísima rola Barabim Barabam Barabom Que están aquí ya Dios santo Que salvada, chaval Jole, jole Se supone que morirían Y se unirían a mí Suéltame ¿Qué? Aiden ¿Qué haces tú aquí? Ah, me conoce Tienes a alguien conocido El fantasmita este De prisa Tranquila, tengo tres bolas No estamos seguros todavía, ¿vale? Esto es cosa de Evelyn El bebé gigante Verás que aparece ahora El puto bebé gigante gordo Enorme Asqueroso Aún no podemos salir Me cago en la puta Usa tus poderes Contra ella Ok Te ayudaré cuando te dividiré Ok Esto te ayudará Uh, más poderes, eh Nice Nice Cinco Medicamento Tranquila, tú puedes con esto Así Eh, no hay nada más, ¿no? Guardar No entres en pánico O algo así ponía, eh Que no, Lisa ¿Cómo? ¿Qué hago, señora? Por aquí Ya, ya, ya Pero, pero Espera que baje la guardia Vale, vale Vale, vale Entiendo, entiendo Baja la guardia Y ahora le puedo What the fuck Vale, vale Tengo que protegerme de eso, eh Pero Vale Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Vale No me quedan más meds, ¿no? Está cerrado Loco Vale, ya lo he pillado Si muero en esta ya La siguiente la hacemos Si no hubieras nacido Todo habría sido perfecto ¿Por qué se levanta, tío? Lo estoy levantando yo, en verdad Pero es que no Claro ¿Dónde? Coño Va, hace tres Y boom Bitch Ahora ¿Qué haces? Pero Tronco Si me spawneé la cara ¿Qué cojones hago yo? What the fuck, bitch Pow, pow, pow Vale, ahora Ahí está Cuidado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí arriba Lul Explota Oye, que no Ah, me ha pillado la mierda El suelo, cojones Pow, pow, pow Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Cerda Tengo que subir por las escaleras, ¿eh? No sé cómo coño Tiene que haber otro ojo Por aquí, ¿eh, gente? Tampoco, hombre Vale, vale, vale Tiene que haber otro ojo Ah, no puedo subir por aquí ¿Qué ajo? Ah, qué buena Soy buenísimo Me tires a mí Gracias, Michael Ahora, ahora, ahora Ah, qué cerda se ha ido Por aquí Fuego por aquí Sigue concentrado Y te ayudaré Vale, vale Gracias El rinkidama, chaval No puedo creer Lo débil que soy No me extraña Que nadie me quiera ¿Y ahora qué? ¡Entra! A tu mañito, anda A tu mañito, niña Papá Papá Sí, sí Vamos No te rindas, Rose Busca el cristal ¿Pero por qué se llama Mike? O sea Es él, ¿no? En plan Ha usado toda su fuerza Su poder para convertirse en humano ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Eh, Alibanka Mucho por el tier 3 Mucho, mucho, muchas gracias Sí No te rindas, Rose Busca el cristal Eh, eh Sí Tengo que encontrar el cristal Joder Estoy sola Pero debo seguir Aguarda Este ya tiene que ser el final, eh Tiene toda la pinta Porque el final del Resident Evil 8 Creo que era así también, eh Vale ¿Qué hace aquí todo esto? Munición de pistola ¡Wow! Tengo otra vez pistola y mierdas, eh Mierda, no me lo puedo hacer Coño Bueno Voy con la pistola en mano Sí, sí Esto es Tiene pinta de ser más voz final, chaval Que mis tetas Ojo Mira Cómo no salga Lady Mitrescu Aunque sea para decir hola Sí, literal Esto es el final, eh Del 8 Hostias Qué guapas las bolas, tú Wow Había modo foto, ¿no? A ver Pero ¿Cómo coño de arriba a abajo, tío? Girar cámara, sí Pero no puedo Agacharla O sea, bajar la cámara Me encanta que ponga el copyright de Capcom abajo, ¿sabes? En plan Cuidado Reiniciar cámara, ocultar interfaz Wow Qué rara No me deja como Subirla y bajarla ¿Sabes? Si algo viniera de allí Patrón, ya se ha ido a la mierda Ya se ha ido a la mierda, eh Esto de las últimas horas Qué guapo, tío Momento de The Stranding ¿Qué es lo que se ha ido a la mierda de aquí? Padre Padre Ah, no, soy yo Esa rojita Padre Me has convertido en una veli de criatura Rarararara No me deja apuntarme a mí misma Cuando me apunto me quita la... Coño Dos balitas por cada una, eh Está bien, está bien Es un buen trade Es un buen trade Te lo compro Ahí está Vale, tenemos que ir a la vulva gigante Voy a recargar la escopeta también Aunque no la voy a usar hasta que estemos el boss, eh Para estos uso disparitos normales Ya te va por culo ¡Oye! Voy a cargar la escopeta Just in case Por si viene el boss Lo que no tengo son más... ¿Puedo crear? Que no me dejan... No puedo ni crear esto, tío Zatarra, si ya ves que he encontrado como tres en todo el juego, eh Eso que... Creo que lo he investigado todo Munición de pistola Rama de saliva Bueno, voy a dejarle que haga sus mierdas ahí Su padre Spinger, la verdad Vale, tengo que matar a estos, eh Antes de... ¿Qué tal? Porque si no... F Uno... Dos Son tres, eh, ahora WTF Antes eran dos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No mames! ¡No mames! ¡Venga, cede inmundo! ¡Esto puede morir ya! ¡Poño! ¡Me cago en tu puta madre! A ver, yo ahora la llorería Tomo un yuriquín ¡Pow! 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 Vale Eh, munición normal creo que sí que puedo crear, eh Vale Y un porrito también me puedo hacer ¡Necesito ese cristal! ¡Pow! 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 Resisto la cueva, ¿vale? Me juraría que esto era igual que el final del 8, eh Vale, me suena mazo todo esto, tío Todo el rato tengo como déjà vu What the fuck? Japoneses haciendo cosas de japoneses Ahora, aquí hay un checkpoint 10 balas de escopeta, chaval Vamos a gastar todas las de la pistola, ¿vale? ¿Qué pone aquí? Parece ser que mientras yo me concentraba en mis experimentos con la conciencia Cierta intrusa se ha acomodado en mi reino Esta intrusa no es otra que ese experimento fallido Evelyn Quien se ha dedicado a llevar a cabo sus penosos planes Lo que ha llevado a una ligera interrupción a los míos Si Evelyn, la cerda de Evelyn, no hubiera interferido Rosemary, Winters, o sea, yo Habría estado al borde del abismo Sin ganas de vivir Y sin sus poderes mocosos En vez de eso Una nueva pasión arde en su interior Debo extinguirla Pasión de Cristo Como no aparezca Dimitrescu Me voy No sé a dónde, pero me voy Miguel Lo que sea que me haya estado atrayendo Está muy cerca, pero no puedo más Quería haber llegado cuando vi esa luz azul Pero que va, ni de lejos Si hubiera sido más valiente Más rápida Más fuerte Estaba tan cerca, tan cerca, tan cerca Es por aquí Dios oscuro que vives en nosotros Y en el cual vivimos Otórganos un nuevo mundo Creado a tu semejanza Tu oscura consciencia Supone una segunda oportunidad Para nosotros Ofrecida con gracia Y aceptada con alegría Bebe la sangre del cordero Perdido Mientras caen tus tierras Sombre de sombras No sé de eso No para destruir Sino para preservar Y una vez más Crear vida Amén, hermano Esto es muy retorcido ¿Qué va? Un domingo cualquiera por la tarde ¿Quién será el boss final, tío? Sí que tiene sentido Solamente El cristal De los cojones Funciona Normal Normal Vale, es esta No es Dimitrescu Miranda La madre Miranda ¿No? No es verdad No puede ser Ahora podrás ser la anfitriona de mi Eva Esto parece que va a ser igual que el boss fight del 8 Va a ver boss fight porque he luteado más de cosas O sea, eso está claro Míralo, está ahí con la escopeta giga chal Dale calor, dale calor Toma Sit down bitch Sí, ahora no es el momento de hacer preguntas, la verdad, niña ¿Buena? Go, go, go ¡Rose! Gracias ¿Por qué no me dijiste quién eres? ¿Por qué me dejaste llamarte Michael? Para facilitar las cosas Tenía que protegerte Siento haberte dejado sola Pero buscaba una salida Y lo hice Estamos cerca Uff Vamos a lado cuando salgamos, eh Ah, ok Usa el poder Holy Corre Dios Joder, qué pesada, tío ¡Rose! Baby, fine Resistente como siempre ¡Papá! ¡Rose, es tu oportunidad! Vive una vida normal Con amigos Nadie volverá a insultarte jamás ¡Pero! ¡Rose, vete ya! ¡No quiero dejarte! ¡Lo sé! ¡Lo sé! Te quiero Pero necesito que estés bien Así que... ¡Eita, insolencia, Alemania! ¡Confía en mí! ¡Sal de aquí! Anime momento ¡Oh, shit! ¡Rose, super saiyan 2! ¡Confía en mí! ¿Creías que tus poderes Seguían contra mí En el corazón De mis dominios Ni esto ¡Oh, púdase ahora, que guapo! ¡Ojalá haber tenido esta mecánica antes! ¡Esto es! ¡Esto es el... ¡Esto es el... ¡Ahora, espérate! Voy a ver si le hago daño con esto ¿Por qué sufrir sin motivo? Creo que no, eh No voy a malgastar balas porque... ¡Coño! Absorbe proyectiles Y que si sobrevives ¿Para qué te serviría? No puedes salvarme ¿No se ha absorbado? Pues sí Se ha absorbido Pero no sé si... What the fuck No sé si tengo que darle a ella O esperar a que le salga algo, ¿sabes? ¿Qué haces? ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué has gastado tres? ¿Yo no he hecho eso? What the fuck Me acabas de joder la vida en Ana ¡Conféste en tu vida! What the fuck A ver, voy a intentar disparar La escopeta No entiendo nada ¿Tengo que darle? ¿Tiene hitbox o no? Esta cerda ¿Por qué luchas contra mí? ¿Le estoy dando acaso? Es que no hay nada que me indique Que le está dando, ¿sabes? No me estoy dando cuenta ¡Ale buena! ¡Veamos eso! What the fuck, bitch ¡Ay, ahora! Tengo que estar muy cerca, ¿eh? Cuando haga... ¡Oh! Es que le he dado bien Creo Allá voy ¿Qué tal esto? ¿Cómo me la apoya? ¡Aquí! ¡Wow, wow, wow, wow! Si lo hago con el talín perfecto Recupero mazo de mierda Pero deja de hacer eso, animal de granja ¿Por qué? ¿Por qué no estoy haciendo yo eso? No sé ni cómo lo estoy haciendo ¿Es mantiendo la B o algo así o qué? No entiendo Te juro que no entiendo O sea, el tutorial no me ha explicado eso Vale, sigue manteniendo la B Es manteniendo la B Ahora, ahora, ahora Mata a esa cerda Toma 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 Vale Vale Vale, vale, vale Facilito este juego Facilito este juego Súper fácil Ah, no puedo esquivar Tócate la polla Ah, sí Pero solo hacia los lados Te he visto, cabrón Que le dé con la La ulti Cuando esté viniendo ¿Qué? Vale Madre puta madre 20 balas de escopeta Nice Coño Hora de pistola Cuántos de un tibio No 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 podía regenerarla Por eso Has de ser tú Tengo que tomarme la planta Tú eres la única Que puede No Mierda No importa Lo que cueste Lo que tenga que tener Yo con Seguiré Mi Procuradur Animal de naranja Cuerda Buena, buena, buena Buena Si te lo digo No te lo creerás Vi un tutorial en YouTube Necesito más flores, eh Más salivas Sin saliva creo que no puedo hacer nada A no ser que a lo mejor pueda con el R1 Hacer tal cual, ¿sabes? Mía, mía Sí, sí, sí que puedo Sí que puedo No, a veces A veces parece ser que sí, eh Pero A ver Allá voy What the fuck Creo que no puedo, eh Para que hay algo Veamos eso Oh, 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 oh Sub my balls, bitch Desgraciada Pero bueno Te insulto Ratuito Hola Tengo como 41 balas de esto, eh Ya me estoy quedando sin balas de De escopeta Necesito recargar Necesito recargar Esto con Las Los proyectiles que me lanzan Tengo que los comentarios son un poco gring A veces What the fuck, bitch Segunda fase No puedo parar esto ¿Qué hago? ¿No le doy? Vale, ahora Lánzame la mierda de esa, por favor No te ríes Ay, ay, ay Esa es buena, es buena Esa es una persistente Que brilla en tu What the fuck No podía hacer nada ahí Es la que te convierte en la anfitriona perfecta para ti Vale, vale, vale Chúpame la Cierda Vamos Corre, corre, corre ¿Tengo que aparecer en mi medicina? Sí, sí que tengo De puta madre Gracias a haber looteado todo Todo el puto juego Fuck this shit ¿Sí? ¿Seguro? ¿Por qué luchas contra mí? No te resistes Tranquila Joder, qué cerda es, eh Sí, exacto Lo que has visto Bitch, ass Ahí está Esto es un poco gengue Con la escopeta se nota mucho más poderoso, tío Vale Odio que haga eso, tío Cuando lo doy dos veces a la vez Tírame las mierdas de eso otra vez, por favor Señorita ¿Qué hace? ¿Qué es eso? What? Tu victoria no es Coño Why, 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 why Why, 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 what Why, 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 why el eclipse del dark souls 2 que guapo cuenta con ello dale calor regresa y otorzame tu poder verda stupid ass bitch díselo reina díselo reina el cariño dios mío si izan está más muerto que murtín que quede encerrado aquí o que yo siempre he estado contigo siento no haberte protegido todo lo que hiciste fue protegerme esta vez no perdiste tu oportunidad lo siento mucho no fue mi elección y no me arrepiento de nada si te hubieras dejado nunca habríamos tenido esta oportunidad de hablar cara a cara todo está bien se ve la cara en ningún momento eh es increíble y queda bien y todo desperte venga la ahí está he vuelto he vuelto he vuelto he vuelto he vuelto ya espera ¿Crees que el chico podrá tocar la luna? Nadie puede tocar la luna, está muy lejos Espera, ¿y si tuviera un cohete? Ah, vale, entonces... Esto no era la escena post-créditos del 8 ¿Estás de broma en la luna? No puede ser No creo que es Pero sí Eh, papá Feliz cumpleaños No pude venir la semana pasada Tengo un montón de pruebas Ya sabes cómo es esto ¿Quién es el chico? Estoy hablando del maldito diablo El deber me llama Te quiero El siguiente juego Supongo que tratará de esta mujer, ¿no? Tenemos un problema Te necesitan Evelyn No vuelvas a llamarme eso Vale, eh, era una broma, Rose Podría mostrarte cosas que ni Chris sabe que puedo hacer La tengo a tiro Tranquilo Yo me encargo Es solo una niña Tranquilízate, Rose Te pareces mucho a él Lo sé Es una persona, eh Como se mete en el coche ¿What? Qué raro ¿Ya está? Bueno Ha estado bien, pero No sé Se han repetido muchos escenarios No ha habido Lady Dimitrescu Pero A lo mejor hay escena poscréditos, eh ¿Quién sabe? A lo mejor hay algo No sé O sea Lo de que estemos en un sueño En plan No sé ¿Qué es esto? Lo serrano O sea Eso es lo que más me ha cortado como el rollo ¿Sabes? Me hubiese gustado más que hubiese ido físicamente ella ahí Pero, claro Difícil Un juego que se olvidara fácilmente Ah, es un DLC ¿Sabes? O sea, es como expandir un poco más el 8 Está bien Viendo así está bien, pero Si hubiese metido a Lady Dimitrescu Un 9,10 O sea, un 9,10 Ahora no Sí, sí, para ser un DLC está bien O sea, pero O sea, me lo he pasado muy bien Tenía cosas originales En plan Como lo de La mierda esta que mirabas a los maniquís Y te seguían Esa era la polla En plan Esa mecánica Goth Las máscaras y todo eso Me ha gustado Los puzzles estos típicos ¿Sabes? Los cuadros Me ha gustado mucho también El boss ese que te seguía Me molaría que te siguiera más Y que fuera más tenso ¿Sabes? No sé si estás haciendo que Podrías escapar de él Súper fácil y rápido Pero sí Voy a cambiar de horario Mentira Estoy flipando Vegetta Ha visto lo de Lo del ticket De la de Karmaland Y se está haciendo Como que no sabe En plan Que hemos hablado de esto Vegetta está en plan Como flipando ¿Sabes? Como poniendo Interrelaciones Esto que es Cabrón Lo hablamos Hace dos meses Oye ¿Qué es esto? ¿Me diste el ok Y todo? Voy a buscarlo Estoy flipando Está en plan No sé de qué hablas Mis cojones Si lo hablamos ¿Y me dijiste Y me dijiste que sí Y me dijiste que sí Estoy flipando Oye La escena post créditos ¿Cuánta gente ha hecho el DLC? ¿Cúanta gente ha hecho el DLC? ¿Esto lo hace de ver en una tarde? Es que voy a buscar el mensaje Voy a buscar el mensaje Porque es que lo hablé con él En 10 minutos entro a Karmaran, espérame, no seas malo No, esto no es Bla, bla, bla Para encontrarlo ahora, ¿sabes? Quejándome de Willy Vale Vale, tres horitas clavadas, ¿eh? De gameplay, tres horitas clavadísimas, chaval Ole Espera, voy a buscar el mensaje De que está esto Vale 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 A ver Vale Vale Yo sigo al Tower of Fantasy Vale 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 ¿Esto de qué fecha es? 21 de agosto No, tiene que ser cuando hablé O sea, cuando empezó Karmaran Mira A mí no se me va a dejar de mentiroso, ¿eh? A mí no se me va a dejar de mentiroso Voy a encontrar el mensaje y se lo voy a sacar de captura Vamos Además, mira que lo pregunté Y lo pregunté Y la primera vez O sea, no me hizo caso A la segunda ya me hizo caso Y me dijo que sí Lo busco fuera de stream Has completado los siguientes desafíos Usa puntos extra P Para escribir objetos en la tienda de contenido extra En el modelo extra ¿Hay skins para la señora esta? A ver En extras hay skins Claro, ahora que está en tercera persona Las skins estarán guays, ¿no? Sombras de rose Diseños Figuras Figuras Tienda de contenido extra Arma especial Buthix Carambit No, pero esto me va a sudar No hay skins Me mintieron Tienda online No 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 Pues ya estaría Bien jugado, la verdad, chicos Me lo he pasado bien Muchas gracias, afición Este para vosotros Una hora más de stream Por el cambio de horario Pero que no ha cambiado el horario Que fumáis Gente